bienvenidos a warhammer para aprietos en esta ocasión vamos a estar hablando del muy esperado caballero vale en la tercera edición la aguas y porque son los primeros segundos y pues dicen que en los primeros segundos no hay que estar diciendo leperadas como es costumbre en este programa pero no se preocupen el resto de las leperadas van a estar normales hoy vamos a estar viendo un episodio muy esperado ya hicimos el libro de knight errant y hicimos el libro de knight of the realm esta vez vamos a estar haciendo knights of bretonia que sería la tercera parte de lo que sería creo que le llaman knights of bretonia así literalmente le llaman a la saga todavía nos faltan dos libros pero pues obviamente todavía nos faltan sé que muchos de ustedes han esperado esto sobre todo porque pues ya hemos estado haciendo pues dándole una nueva vista a fantasy y sobre todo con esta narración de kill que la verdad queda bastante bien para esta saga de libros y pues esta vez le toca al tercer libro creo que la vez pasada nos dijo kill que no es especialmente el mejor libro pero pues vamos a ver qué vamos a hacer platicando de este libro y pues ahora sí que sin sin nada más que decir excepto que muchas gracias por ver este programa en youtube en spotify o en donde sea que lo estén viendo ya saben que sacamos episodios bastante seguidos y nos quieren apoyar estamos en pecho en en youtube o en donde sea pero también con comentarios con simplemente apoyar a la banda tal vez un fanart de vez en cuando ahí estamos también vamos a estar al parecer youtube ya está internacionalizando su mercado entonces ya vamos a poder ponerle nombres con diferentes siguemos a este canal porque al parecer youtube ya está haciendo cosas bastante especiales como poniendo subtítulos y todo entonces quién sabe tal vez un día tendremos alguien que no es prieto escuchando este programa simplemente diciendo estos estos tipos son chistosos que no entiendo la mitad de esos chistes pero bueno y ahora sí ahora kill cómo estás muy bien todos muy bien muy bien muy bien vientos aquí mi que ya disfrutan de aquí feliz de estar una vez más de regreso tres semanas consecutivas van de tres semanas consecutivas de warhammer para pretos que está pasando aquí que acaso estos dos mil veintidós dos mil veintidós que había programa había programas así de hasta varias veces por semana pues quién sabe pero ustedes disfrútenlo no sabemos cuándo nos volvamos a desaparecer pero pues aquí estamos no y qué mejor que con una saga que pues digo no sé si en nivel de videos haya sido tan exitosa pero que nos ha generado yo creo muchísima retroalimentación no no me quenchen que en muchos de los videos que siempre nos dicen hay para cuándo la continuación de caballero vale mira ya no censuramos hemos cambiado con razón ya dicen que no somos prietos mira mira no es no es strange crusade y su gran éxito pero el problema con truces es que muchos digan uau hagan otro episodio y así de ya cubrimos todo literalmente es todo lo que había es todo lo que había pero sí que bueno que les gustó mucho ese episodio de truces pero regresamos a lo que siempre va a ser nicho que es warhammer fantasy y la verdad o sea ya sé que ya sé que no hay muchos que digan qué pedo con esto de warhammer fantasy muchos lo confunden con hecho sigmar pero no 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 estamos aunque tal vez un día quién sabe vamos a hacer algo de hecho sigmar sobre todo por todas esas nuevas ediciones y todo que hacen pero por el momento vamos a ver algo literalmente del viejo olor y pues vamos a estar viendo pues de nights of vertonia a una una facción que muchos odian y muchos aman si de hecho si tengo entre mi plan de muy muy largo plazo eventualmente leer unos algo de age of sigmar el otro día pusieron en la página de warhammer community una así como una lista de cómo empezar a adentrarse a adentrarse a age of sigmar pero bueno ahí era con con especial énfasis en la facción de ciudades de sigmar y si la guardé dije ah pues por ahí voy a aventar algún libro pero no esperen de pie banda porque de hecho si nos han pedido varias veces que cuando ya van a hablar de age of sigmar o ya ves que por ejemplo creo que también nos habían preguntado que si podíamos hablar de facciones de age of sigmar y todavía tenemos muchos temas pendientes de warhammer fantasy de 40k ya ven que la semana pasada también dijo fácil que tenía ganas de hacer un episodio de blood bowl entonces todavía de hecho tenemos una lista como tal nosotros los host de los temas pendientes y créanme que esa lista se hace mucho más entran temas nuevos más rápido que de lo que salen o sea siempre terminamos agregando cosas nuevas y de aquí a que hacemos el episodio nos tardamos un chingo pero pues ustedes tengan fe ustedes tengan fe mira 40 años del horno se tragan en un poco en los pocos años que llevamos así que sí sí digo he visto canales del oro de warhammer fantasy que ellos mismos ni siquiera han llegado a the end times al fin de los tiempos no imagínense no un día les leeremos los nuevos libros de bretonia les diremos porque son un asco pero por el momento pues no sabemos la verdad oye pero ahora sí que aprovechando el momento of topic el momento del cotorreo antes de ponernos a chambear de verdad este porque porque tanto se estaban quejando bueno vi muchos comentarios en youtube y por ahí creo que también en telegram de que trench crusade que estaba muy walkway pero así que dije no no mames de dónde no de dónde chingados tiene es que y alguien por ahí dijo que es que los creadores son walkway pero dije pero entonces que a poco los conocen o donde no van a la vista iglesia todo el o sea todo el mame que ha salido de esto ha sido porque algunos mods banean alguna gente que saca temas incómodos no o sea y es como que bueno también es que hay gente que quiere así de oye y puedo hacer mi ejército de nazis los nazis eran cristianos no y así a ver número uno no o sea y número dos que te pasan no es así como que qué pedo contigo no o sea que no ves que tenemos como que nuestro propio universo y los modos como que se han encargado de básicamente quitar y de eso o sea ya ni siquiera fue de que no pues el creador de twitter salió y dijo no pues aquí todos son gays no no algo algo mega controversial no o sea fue simplemente en un servidor de disco al parecer hay unos mods que no les agradan pues la gente como que demasiado edgy no hay cosas y yo así de número uno tienes que hacer un esfuerzo demasiado grande para hacer para sentirte edgy en el servidor de trench crusade y segundo son dramas de discos que llevaron a decir a esto es lo que dicen los creadores entonces no se me hace tan como que tan fidedigno toda esa información más bien yo siento que es paranoia de la gente que ya nada más está buscando así de es que quiero un lugar sin woke es que no nada debe ser woke así que no pongan ni un negro no entonces como que a ver a ver a ver o sea como que más bien como que mídele no o sea aquí ya hay musulmanes o sea aquí ya hay todo este tipo de cosas que usualmente a la gente anti woke le desagrada mucho y es así de como que ya hay mujeres en batalla entonces como que ya ya con eso ya como que debería ser lo suficiente como para alejarte pero yo digo bueno pues es un evento apocalíptico donde todo el mundo está participando o sea no se me hace tan raro o creo que también lo de américa y de hecho ya me dijeron bien bien que nadie sabe qué pedo con américa todavía o sea en el oro oficial nadie sabe qué pedo con 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 américa no y yo así de y no sé no a mí en lo personal no se me haría controversial que los indígenas se fueran del lado de los demonios o sea sí o sea no no se me hace o sea no mames pues adoran a la santa muerte no se me hace darle un paso extra no o sea escuchen episodios de la voz con la santa muerte y pues todo es oculto es un culto literalmente satánico no entonces no se me hace tan tan controversial entonces creo que es más bien como que la gente nada más buscando excusas por decir no es que esto ya también es book no o sea es como que hijo le creo que eso ya nada más como que buscarle para la controversia porque hay gente que es más adicta a la controversia y la indignación que al mero lord gente que pues ahorita que salió todo este pedo de en warhammer no afectó a las ventas no afectó a las ventas de sigma no afectó a las ventas del nuevo códex no fe cosa hay gente que nada más quiere jugar y la gente que nada más anda buscando como que indignarse esa gente ni va a comprar ni va a jugar ni va a participar en nada entonces tú literalmente no como que no los vemos de hecho el triunvirato triunvirato que está mucho más a la izquierda que nosotros pero no si nos caen bastante bien como se llama fue hicieron un vídeo de que pues de que básicamente este gatekeeping como que no funcionó o sea este como que intentó de gatekeeping y es como que pues sí porque yo diría principalmente es un gatekeeping de gente que ni siquiera era fan bien bien o sea ver tiktoks no te hace fan bien bien no entonces cuando no le sabes y toda tu información viene de youtubers que nada más están buscando la controversia pues no te va a jalar no o sea sobre todo de que a ver qué estás buscando un nicho donde sientas de que a mis ideas están justificadas o este es el único universo basado y no hay otro o simplemente estás buscando una manera para jugar miniaturas pintar o sea es gente que yo sí diría que está completamente fuera del hobby o sea lo que nosotros llamamos el hobby no que sería leer libros pintar minis y hablar del juego cosas por el estilo no entonces yo siento que si es nada más como que gente que se emigra a de que a los superman es negro y se van a enojar allá no y luego no sé la nueva señora cara de papas transexual o sea y es como que es más bien gente que se andaba mudando por ahí que que lo contrario no o sea y además es gente que nada más está viendo el or por encimita y pues vaya vayan a decir cosas como a ustedes son wook porque no se ofendieron tanto de las mujeres costosas no y es como acá es lo que quieran si pues que te digo que te digo la verdad si me sacó muy de onda ver que en una franquicia que ni existe usted o sea todavía está súper embrionaria y de a que hay cero olor y de a que pues aparentemente tampoco muchos muy pocos han leído y ya venían así a chingar güey ahí de que no es que esa serie está muy guau que esa franquicia así de pues güey ya ningún chile les embona güey si esto se les hace guau ya no sé qué puede ser no guau o sea pues no sé güey vean pues leanse la santa biblia no es lo único que yo me imagino que ya no no tiene algo de guau o este es un club de lectura del coraje porque hay una hay una santa y es mujer no vale verga ya se hizo guau ya vámonos y ya está guau salganse del catolicismo ya está muy guau hay negros wow vámonos pero bueno en fin está están tan tan interesantes están curiosos chavos ya no sé qué decirles por ahí pendejea más de uno de ustedes ahí en los que nuevos comentarios de youtube pero pues como este es capítulo de fantasy probablemente no lo van a escuchar entonces no se van a enterar pero bueno ya no la verdad no es mi intención nunca darle como mucho espacio a todo este pedo de que es guau y que no es guau nada más que me llamó mucho la atención no de que se sacaran ese tiro de ahí de 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 pues de la nada güey pero bueno pero en fin yo creo que ya mejor pasemos a temas más más interesantes y así vamos a hablar de ya ya hicimos nuestros primeros minutos por lo tanto ya ya es legal decir groserías entonces vamos a decir pito cabrón verga chingar pendejo puto ya tenemos lista pero bueno oye hay que primero hay que hacer un pequeño y pequeño porque que todavía tenemos el tercer libro un pequeño recap de los primeros dos libros ahora para los que ya escucharon esos episodios es para ustedes para los que no han escuchado los otros episodios por favor vayan que no les vamos a hacer justicia si no le vamos a hacer un buen resumen por favor claro 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 sí porque ya llevamos bastante historia no y veritas y pues ya vamos a las secuelas pues la neta no sin sin si es importante tener un buen contexto no pero vamos a intentar hacerlo no tan pesado porque pues también se me acaba la voz estos capítulos luego duran tres horas que llevo ya sin voz el otro día me levanto sin voz y a chambear pero bueno de que va la historia la historia como ya sabemos es esta saga de de nuestro queridísimo autor anthony reynolds que se llama la saga de los caballeros de bretonia pues este creativamente bautizada que sigue la historia de este muchachillo que era calard de garamont no calard era el hijo de este el castellano de la castellanía de garamont valga la redundancia y pues a grandes rasgos este chavo pues era un noble era de esta casta de nobles de esta casta guerrera que evita en bretonia y que le hace culto a esta diosa misteriosa que es la la dama del lago no aparte de él también tenía a su medio hermano que era vertelis los dos tenían esta idea de llegar a ser caballeros eventualmente de ser caballeros famosos y tener sus propios dominios y ser reconocidos a lo largo y ancho de bretonia y pues para eso se entrenaban con su pues con varias personas no principalmente con su tutor que era gunter dentro de todas sus aventuras pues ellos empiezan a entrenar el calard conoce por casualidad a oeste campesino a este ni siquiera campesino porque ni siquiera tenía tierra para trabajar y un pinche mugroso y un paria de la sociedad que este club club miembro de la casta pues pues de la del pueblo no del pueblo raso y bueno aquí a partir de que comienza pues su curso su proyecto de convertirse en un famoso caballero pues tanto calard como vertelis van conociendo el resto del mundo no van descubriendo que hay mucho más allá de las fronteras de su castillo que lo que se imaginaban igual calar tenía por ahí a su a su morrita a la que se impiaba que se llamaba elisabeth y tenía a su rival no como toda buena historia del viaje de un héroe hay un rival siempre y presente que era este mal orig no de sanga sangase bueno si a quién sabe cómo se pronuncia pues bueno a partir de esto que hablar de comienza su aventura comienza eso es comienzan con esta digamos el menor rango de caballeros que eran los caballeros errantes que son estos caballeros que se van por toda bretonia a buscar la gloria y esto lo termina llevando a enfrentarse a una invasión de pieles verdes de bordelux la guerra es relativamente rápida tienen éxito y con sí pues un éxito relativamente fácil no tiene tantas bajas y calar a pesar de que comete varias pifias en sus primeros combates y si tiene éxito y pues se va incluyéndose dentro de los rangos de los caballeros bretonianos donde pues conoce digamos a dos personajes que van a ser muy importantes en su carrera bueno técnicamente tres el primero va a ser el varón de montcadas que es este caballero del reino o sea un caballero ya de alto rango que pues ya él ya es básicamente un caballero semi retirado ya es un caballero veterano que ya tiene bastante experiencia y tiene bastante respeto este va a servir como un segundo digamos mentor para calar y bueno para verte listo tanto más que nada para calar también va a conocer ahora sí a un verdadero caballero del grial no básicamente estos santos vivientes estos caballeros que han pues viajado por todo a bretonia y por todo el mundo hasta que pudieron entrar en comunión directa con la dama del lago y la dama del lago los nombra caballeros pues de ella no caballeros del grial que y pues junto con esto les llega un super power of no los caballeros del grial pues ya hemos platicado mucho de ellos ya sabemos que son pues básicamente los guerreros de élite de todo el mundo de fantasy o al menos de la humanidad pocos guerreros en el viejo mundo se comparan con los caballeros del grial y pues reolus es un ejemplo de ellos no a lo largo de la historia vemos a reolus hacer hazañas así gigantescas como si nada no desde el solito así se avienta el carry de toda una batalla en el bosque contra los hombres bestia contra los mismos orcos él también defiende una muralla el solo se enfrenta mano a mano contra un elegido del caos etcétera etcétera entonces reolus es básicamente una pistola la tercera digamos tercer personaje con el que vamos se va con nos va a encontrar calar que va a tener un papel muy importante pues en su desarrollo es nada más y nada menos que con su hermana su hermana pues era esta niña bretoniana de su madre digamos o si son hermanas es su hermana de sangre a diferencia de vertelis que es solo su medio hermano y bueno su hermana tiene este pues tiene este rasgo de haber nacido con sensibilidad a los vientos de la magia no en el viejo mundo tiene capacidades mágicas pero pues como pasa normalmente en bretonia no son bien vistos los niños en general que todos los seres que tienen este sensibilidad a la magia y bueno la tradición bretoniana dicta que las niñas tenían que ser entregadas a las criaturas del bosque para que pues fueran este entrenadas en las artes de del misticismo silvano y entrar en comunión ahí con los bosques que predominan en bretonia mientras que bueno los los niños los varones que nacían con magia pues eran sacrificados no por algún motivo u otro no eran sacrificados más bien se dejaban en el bosque y pues nadie sabía exactamente a ciencia cierta que pasaba con ellos si no no los mataban no sé por qué dije eso pero bueno eso ya será tema para algún otro episodio no para ver qué pasa con ellos con los niños mágicos pero el punto es que ya nadie nunca los vuelve a ver total que calar pues comienza con su travesía llega a esta guerra con los pieles verdes y resulta que pues a partir de una serie de sucesos se ven envueltos en un conflicto todavía más grande pero contra una manada de hombres bestia no una manada gigantesca que por algún motivo tiene un interés bastante fuerte en calar lo no lo comienzan a buscar comienzan a acecharlo y esto va a concluir pues con un descubrimiento impresionante que es que calar tiene un segundo hermano igual un hermano de sangre pero este niño cuando nació pues nació básicamente convertido en hombre bestia no su padre no tuvo el valor del castellano de garamont no tuvo el valor de matar al niño que pues nació así con cuernitos y pues hizo lo que mucha población del viejo mundo hace con los niños que son hombres bestia que fue y lo dejó en el bosque cuando calar descubre que tiene pues este hermano de sangre se da cuenta que pues este morro tenía parte de sus capacidades de hombre bestia de sus rasgos de hombre bestia pues unas capacidades mágicas también bastante cañonas y pues se ha convertido básicamente en el líder de la manada no se convierte en este como chamán salvaje mitad fauno mitad humano pero que si tiene una fijación con la familia pues que lo abandonó tras muchas hay una serie de batallas y una guerra pues medio catastrófica oye que sabes yo sí me sentiría un poquito mal si fuera calar porque mi hermano es una verga o sea es una verga completa es todo lo que yo quiero hacer y yo no puedo lograrlo descubro que tengo otro hermano y también es una verga también a su manera no o sea a su manera pero es una vergota no y yo así de a mí que me toco no y su hermana también güey su hermana también es una muy cabrona recordemos que hasta en un momento de lo que acá de pinche display de poder su hermana parte el mar literalmente agarra y dice ahora y abre el mar para que puedan pasar por ahí unos caballeros entonces pues sí pues como tú dices no hay calarda así de chale pues yo soy promedio no tengo ninguna capacidad especial pero bueno el punto es que ya identificamos a esta familia de calar su hermano mitad hombre bestia por medio de su magia de hombre bestia termina llegando a donde estaba su padre y pues curiosamente su padre ya estaba también cerca de la muerte no su padre ya se encontraba para cuando ellos regresan de la guerra pues lo descubren ya súper enfermo ya bastante acabado qué es lo que pasa bueno ahí se desata una batalla bastante sangrienta en el castillo de garamont que va a terminar con el hermano de calar que pues es este herido de muerte pero antes de morir él mata a su padre pues ahora sí que en una forma de venganza no porque lo agotaron ahí a la al bosque cuando era chiquito ahí a partir de ahí descubrimos pues que el papá de calar estaba enfermo pero no de causas naturales sino que él estaba haciendo pues digamos que una mezcla entre envenenado y hechizado se le estaban metiendo veneno mágico que lo estaba matando poco a poco y quien lo estaba envenenando no eran era esta elizabeth la pues el cómo dice no eran los chavalos este la casi algo de calar no porque no era su novia nada más ahí como que tenían pedidos no así como que ahí se agarraban de la manita cuando nadie los veía pero no eran novios el chiste es que esta morra estaba envenenando al padre de calar porque ella sí quería estar con calar pero pues como estaba el conflicto entre que había los medios hermanos de calar y se calar pues su sangre estaba contaminada porque tenía una hermana maga y un hermano hombre bestia pues temían que le fueran a dar un golpe de estado por lo tanto la morra dice oye pues yo quiero estar con calar para también así ganarme como que mi rango acá de noble entonces pues vamos a matar al papá para que calar pueda ascender directamente a la castellanía a ser pues ya el dueño del ejido y pues no hay así problema de que algún día de estos me lo quieran matar así como que en un en una conspiración no una una puñalada rastrera pero pues obviamente a calar no le va a caer en gracia que hayan matado a su papá no que hayan envenenado a su papá por lo tanto pues termina mandando a la gaber a esta elizabeth a partir de aquí calar vienen los los sucesos del segundo libro donde ya vemos a un calar que ya es el castellano de garamont pero esto no lo tiene satisfecho en lo absoluto no él ya entró ahí en una dinámica en una espiral descendente donde pues se la vive en la peda güey está triste porque se murió su papá está triste porque descubrió pues que su familia está así como que su sangre toda maldita su hermano vertelis pues también ya como que después de ir a la guerra y ver los horrores de la guerra y ver que no era tan pistola como él creía también vertelis ya entró así como que también en una en una decadencia no de estar como obsesionado con querer ser mejor guerrero y pues este todo esto va a a explotar cuando pues regrese si está elizabeth pero ahora elizabeth viene poseída por lo que es básicamente una bruja no esta bruja fue la que estuvo manipulando elizabeth pues para que envenenara al papá de calar y quien le estuvo dando este veneno que aparte traía mal de ojo y pues lo que vamos a encontrar es que tras después de haber sido una una pedilla así calar y su carnal ellos terminan envueltos en una guerra entre el lucado entre el ducado de leones y una invasión de este nórdicos no que de hecho alguien ya el otro día sí me dijo no es que los norscan en español los traducen como no sé que ya se me olvidó tiene un rato que me dijeron pero bueno no van a ser parte importante de esta parte de la historia entonces este vamos a seguir desde siendo nórdicos no calar divertelis junto con este montcadas y después reolus y también su hermana se terminan vuelto se terminan viendo envueltos en este conflicto donde pues nos vamos a enterar que el conflicto es digamos en dos partes la primera parte es que uno de estos un gran hechicero del caos de un hechicero nórdico que de hecho es un examen básicamente lo mismo norses y norscanos diles nórdicos y nórdicos se escucha de la verga esto de norses y los carlos también se escucha pero nórdicos lánex ustedes si saben de fantasy saben que son nórdicos para que le buscan tres patas al gato que a pues era este de toda esta banda de nórdicos vienen encabezados por este hechicero que es el exaltado del caos que bueno primero que nada viene a matar a tantos bretonianos como pueda no porque quiere usar su sangre su sangre se le está ofreciendo a los dioses pero no se las está ofreciendo de a gratis sino que él a cambio quiere un hijo quiere un heredero que pues básicamente va a ser los dioses están confabulando para que la bruja que poseyó elisabeth pues lleve el cuerpo de elisabeth y se lo entregue a elisabeth para que pues elisabeth la preñe y pues el morro que nazca va a ser literalmente un enviado de los dioses del caos textualmente no no hay ni cómo buscarle pero pues el problema es que pues está todavía este lazo entre elisabeth y calar que termina haciendo que calar rescate elisabeth y queden encerrados allí en el castillo de leones y pues básicamente tenemos pues todo una 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 un asedio no que va a durar ahí algo de tiempo un asedio que va a ser bastante sangriento va a tener una cantidad exagerada de bajas que al final del día van a terminar perdiendo los caballeros bretonianos no cuando ya los caballeros bretonianos están dispuestos bueno ya se resignaron y saben que los van a ejecutar pues llega un momento digamos de sacrificio un momento donde reolus pues da a entender que nos muestra no porque es un caballero del grial y pues logra plantearle este trato a él no y le plantea sabes que tiro derecho güey tú eres el exaltado del caos yo soy el campeón de la dama y pues vamos a ver de qué cuero salen más correas güey si tú ganas pues te llevas al morro y nosotros ya no ponemos resistencia y si yo gano pues tú ya te vas a la verga y nos dejas en paz pues ejil siendo un guerrero nórdico acepta de con buen de buena gana dice a huevo no pues un tiro que va a quedar en la historia de los tiros chingones y termina con la victoria de ejil no recordemos que él termina descabezando al buen reolus después de una batalla que dura horas y pues ejil pues está feliz no dice bueno ya gané me llevo yo a mi chamaco ahí los dejo pero algún día vamos a regresar no entonces esténse pendientes a lo que de entre todos los bueno más bien los pocos caballeros que quedan pendientes este vivos el único que se cuadra va a ser calar no que para este punto ya no está tan pendejo no calar ya ya empieza a ganar algo de reconocimiento ya los caballeros de bretonia empiezan a decir es que este es el caballero que salió de la nada y que un caballero del grial pues lo reconoce no y lo busca así como su su escudero pues calar se cuadra le dice pues órale aquí te esperamos nos vamos a sacar un tiro algún día el otro web se ríe y dice pues está chido vamos ahí ya nos vamos a ver acabo de matar al caballero del grial no me siento que me duras o sea dijiste que lucharon por horas o sea no sé si ustedes han peleado pero las peleas duran menos de un minuto y suelen ser cosas que se duelen un mes después un round de boxeo profesional dura tres minutos y a los cinco rounds ya los que se están guacareando los pobres quieren ver gente que no sabe pelear busquen cuando hubo un director de cine bastante malo retó a sus críticos a pelear y literalmente la mayoría de lo que ganó fue porque la gente a los dos minutos ya estaban valiendo verga entonces sí pelear por horas es es algo literalmente súper natural neta eso pasó un huevo se peleó así con sus críticos si los retó los retó una pelea a todos sus críticos ganó porque el güey sí practicaba boxeo y entonces no manches o sea era la ventaja más grande que tenía el hecho de que su estamina o sea es que si lo ves hasta 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 flaquito pero fuerte típico cuerpo de boxeador peso pluma entonces no manches no les estaba partiendo a la madre porque los otros simplemente ya no aguantaban o sea simplemente ya no se podían parar mames no sabía eso y es lo que sí sí conozco muy bien la carrera cinematográfica de huevo y ahí alguien lo documentó completamente la pelea hasta están confiados y si le vamos a partir la madre es como claro y pues bueno un ataque después de que concluye la guerra contra los nórdicos y pues hay un momento hay un momento de pues de desahogo no entre todos los caballeros que sobrevivieron que concluye en que elisabeth le reclama a calar de que pues le quitaron a su hijo no porque los caballeros no se pusieron chingones y esto genera la rabia de vertelis no porque pues acaba de ver pues una matanza así cabroncísima una batalla de la que apenas y salieron vivos y pues que encima llegue esta tot y les empiece a reclamar pues no y al chile no pero pues al vato se le va la mano y cachetea a elisabeth pero la tira de una escalera y le revienta toda la la tatema güey la deja así se le se le rompe el cráneo güey y se descuella de que se cae de la escalera al de haber sido una escalera muy alta güey hijo para que todo eso le hubiera pasado pero pues bueno elisabeth termina muerta no hay enfrente de los ojos de calar y por la mano de su propio hermano imagínense pues esto lleva que haya un pleito muy cabrón entre calar donde básicamente calar todavía en su rol de castellano de garamont termina exiliando a su propio hermano no lo manda a la verga dice yo no te quiero en mi reino entonces te me vas a la chingada y pues ya calar termina regreso los dos parten caminos y justo ahí terminamos el episodio pasado no calar llega de nuevo a garamont y pues él le llega la revelación no de que ya está harto él no sirve él no quiere ser un gobernador él no quiere ni siquiera ser un caballero del reino sino que él ya está harto pues de la vida no que ha llevado de esta vida de complejo de esta vida de ser siempre el segundón de de siempre estar buscando la aprobación de su padre de reolus de elisabeth de su mismo hermano y entonces pues se acerca a montcadas no al varón de montcadas que les recuerdo que era su su segundo mentor y le dice pues sabes que yo ya no quiero estar aquí yo ya me voy le dice pues te dejo el changarro a lo que montcadas pues le va a decir mira no no es que él te diga que no pero literalmente venimos de la guerra en la guerra quedé yo tuyido y aparte me dejaron ciego de un pinche masazo en la cara no puedo yo gobernar entonces pues ya calar le dice pues este tráete a mi primo tráete a mi chaval un chavalillo un niñito creo de nueve años dan por ahí la edad que se llama orlando que ya había salido en algún momento en el libro dice pues que orlando sea el regente en lo que yo no estoy tú lo vas a asesorar le vas a enseñar cómo gobernar en lo que yo regreso y pues cámara no les dejo ustedes el changarro hay también un pequeño punto que este junto con montcadas también estaba esta muchachita noble margarita que pues después de que calar corta con elisabeth pues calar también estaba echando el ojo a margarita pero pues no llega nada no al final del día calar dice ya voy a renunciar voy a ponerme en modo guerra ya voy a tomarme la píldora negra y ya me voy a ir de aquí no y pues cero pedo no ya no fue con esa morra ya voy a ser incel y justo cuando va saliendo del castillo se encuentra a nada más y nada menos que a cloth no cloth que también había estado siguiendo más o menos sus mismos pasos de calar pero por su lado y pues cloth tiene esta mentira no que ya habíamos platicado en el episodio pasado donde cloth se está haciendo pasar como un peregrino que seguía reolus como confidente directo de reolus y pues calar dice ah ya yo te conozco tú eras el que iba atrás de reolus no te voy a sabes que vente conmigo o tú vas a ser ahora mi escudero en vista de que reolus ya se murió y pues sirve que tú me vas a dar así como las enseñanzas no que te haya dado a ti reolus y pues cloth realmente siendo incapaz de 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 tener valor o de decir que no pues dice ah pues vámonos y se va con el pinche calar que de hecho calar también lo amenaza en cierta forma no le dice oye tú me tienes que acompañar porque yo soy noble y tú eres un pinche proletario no entonces sabes que las leyes de bretonia me dan derecho a disponer de ti y pues ahí va el pobre cló de atrás de él por su lado también dejamos a vertelis que pues se queda anda por ahí vagando por el mundo no sabemos cuánto tiempo tiene vagando pero pues ya está básicamente en un estado ahí de de vagabunde es total y finalmente se encuentra a uno un caballero que él había conocido antes cuando calarda apenas recién había subido al poder que es el caballero de la flor de lis un caballero que no la gente no ubica completamente pero este vertelis lo enfrenta durante un torneo de de combate con espada y pues básicamente este huele humilla no es un caballero extremadamente competente bastante bueno para los espadasos y no los que ustedes tienen con sus amigos y no los de verdad y pues ahí se lo encuentra no así como en el campito ya le dice oye que pedo este que haces aquí pinche vertelis porque está si tú eres noble porque andes acá val valiendo madres en la en el pinche yermo ya le dice vertelis no pues no me corrieron bueno ya no sé qué hacer de mi vida ya le dice el otro güey no plata yo siempre te vi mucho potencial yo sé que tú vas a ser un pinche guerrerazo pero necesitas ese extra no necesitas que alguien te enseñe te enseñe los secretos para ser en verdad ese caballero que puedes llegar a ser y pues vertelis le dice a chingay pues qué secretos son esos y pues el vato justo en ese momento le enseña que tiene pues unos colmillos extremadamente pronunciados no mientras se ríe y eso es lo último que sabemos de vertelis y de calar también y ya justo en eso fue donde dejamos la historia la vez pasada no con el segundo libro de caballeros de el reino bueno leo una vez des adelanto ajá de una vez nos vamos a echar lo que resta de la saga son cuatro libros pero porque lo vamos a hacer así porque pues yo creo que por temas editoriales o por temas de ventas los últimos dos libros de la saga son extremadamente cortitos de hecho ni siquiera el mismo black library los reconoce como novelas black library los maneja como historias cortas y son que te gusta como de 70 páginas y de 60 páginas respectivamente la tercera y cuarta parte entonces se leen súper rápido y pues no tendría mucho caso estar haciendo un capítulo de cada uno de ellos no porque duraría como 20 minutos cada uno entonces este y el considerando que el recap ya nos llevó como media hora güey entonces vamos a aventarnos lo de una vez de nueva cuenta los últimos dos libros de la saga son el caballero errante no el caballero no no como queremos que era el caballero no hay te rayero grande el primero caballero errante ahí no hay bronca el segundo era caballero del reino ajá ajá el tercero es caballero andante ya sé que me van a cuestionar el buen caos aventó la traducción y él le puso caballero en misión pero no sé o sea si ustedes se regresan a la literatura clásica o sea hasta el mismo quijote el término que siempre se usa para el equivalente a un a la idea de questing night en inglés en español es el caballero andante no recordemos que hasta cuando don quijote va a buscar así sus aventuras él se reconoce a sí mismo como caballero andante entonces tengan en consideración manda que hacer una traducción de un libro no es nada más hacer así como la equivalencia de palabras y decir allá ya hice mi traducción siempre tiene que haber un un contexto siempre tiene que haber una carga le este y del idioma de la cultura no no es así como que nada más es uno a uno ya sale la traducción porque luego por eso tienen unas traducciones ahí espantosas no especialmente los libros de warhammer como ya ves que y dijeras bueno es que esto es cosa de de amateurs pero ya ves que por ejemplo a la de infinita de divine en español la versión de editorial minutauro le pusieron que lo infinito y lo divino que no tiene absolutamente nada que ver con la historia ni con el título en inglés el título en inglés está haciendo clara referencia a un ser que es infinito y a un ser que hace adivinaciones del futuro acuérdense que en inglés la palabra para decir es que voy a adivinarte el futuro es una divination por lo tanto alguien que hace divination es un divine no se refiere a que tiene rasgos divinos sino se refiere a que hace adivinaciones por lo tanto la traducción de de editorial minotauro de que es lo infinito y lo divino no tiene está pésima de traductor de editorial minotauro por favor tómate unos pinches cursos de traducción porque neta si te voy en la calle te voy a dar en el infinito y el divinador suena mejor si el adivino si lo quieres hacer bien no pero si abusados con esa parte de entonces al menos en esta parte yo mi traducción que le voy a dar a cuestión es caballero andante y si no les gusta reclámenle a miguel de cervantes saavedra y bueno aparte de eso vamos a ver la última parte que les repito son historias súper cortitas que la última parte ahí sí ya es el caballero del grial me pregunto de qué se va a tratar pero bueno y que más tenía otra cosa que decirles al respecto antes de empezar ah bueno sí dos cosas y aparte de estos dos historias cortas hay una tercera historia corta que se llama el descanso eterno rest y termal igual me tomo una libertad ahí de traducción que bueno no la voy a tratar porque realmente no tiene como que una no no tiene como que un punto cronológico donde entras esta es como una aventura que tuvo calarte en algún momento ya cuando pero ya cuando se vuelve caballero andante este pues no entonces si está buena de hecho es una historia bastante interesante pero siento que no aportaría mucho para esta narración y entonces pues más bien si les quedan ganas de ver más cosas del caballero vale verga pues se avientan esa historia corta no es como de 40 hojitas se la pueden aventar en una sentada en el baño y la segunda parte es que fíjense que estos libros cuando empezamos hicimos la primera parte yo sí dije que los últimos libros no me gustaron tanto ahorita que ya los volví a leer justo para este episodio si recapacito un poquito no no son tan malos como recordaba yo creo que más bien tuvo que ver que los leí como muy rápido en su momento ahorita si ya me di el tiempo de de saborearlos un poco más pero si saben un poco afectados por la la longitud no como que la historia luego termina como que contándose muy rápido hay algunas cosas que que pues no se calar va a conocer a alguien y así de a somos enemigos y tres páginas después ahí eres mi hermano del alma como aquí literalmente se siente que mocharon de un pedazo que debía de ir en medio pero sobre todo después del primero y el segundo que se tomaba su tiempo para todo no sí exacto y de hecho pues ese es un problema que yo creo que si le pesa bastante a anthony rey nos que es un pinche autor que es extremadamente obsesivo con los detalles y pues de repente le quitas esa capacidad como que yo creo que él también se sintió fuera de su de su elemento no pero no ya ahora sí que a la luz del tiempo creo que sí es una son buenas historias de hecho hasta se agradece en cierta forma que son bastante ágiles tal vez un poco demasiado ágiles pero si vale la pena no no están no están nada más y si les recomiendo echarles una leídita el buen hermano caos ya nos hizo favor de compartirnos ahí en el grupo la traducción entonces pues si quieren échenle una leída no no obviamente yo no le voy a hacer justicia al libro nosotros pues contamos historias para prietos espero bueno hay que entonces ahora sí pues vamos a a comenzar la historia no después de esta gran introducción de casi una hora pero bueno dejamos la historia ahora sí no retomamos la historia donde la dejamos la vez pasada sino que ahora sí ha pasado un buen de tiempo no exactamente han pasado seis añotes seis añotes desde el día que calar decidió abandonar la subió su posición de castellano de garamont y pues decidió embarcarse en este ritual que tenían los caballeros de bretonia que es un ritual que a pesar de que se escucha es parte importante del del lord bretoniano es son relativamente pocos los caballeros que que toman esta este ritual no literalmente es una minoría que es el de convertirse ahora sí en un caballero andante recordemos que los fundadores de bretonia los 12 fundadores de bretonia todos tomaron del del agua de la de la dama del lago y ganaron la inmortalidad el eventualmente todos estos los caballeros los compañeros de giles de breton deciden pues irse junto con giles no dejar ahí el el reino y justamente cuando se van pues llega toda esta generación digamos de caballeros jóvenes de caballeros que no habían bebido del del caballero de la del grial y por lo tanto pues no tienen pues esta semi inmortalidad no que si tenían los los compañeros de giles y no recuerdo el nombre pero se supone que el segundo rey de bretonia el hijo de giles no tenía esta inmortalidad y él no se sentía digno de pues de gobernar no de seguir los pasos de su padre por lo tanto él genera este ritual de pues dejar su puesto e irse a buscar a la dama del lago a donde sea necesario ir no va a ir buscando por el mundo va a ir buscando este generar proezas probar su nobleza demostrar que él está este dedicando su vida a la dama del lago y a los ideales de un caballero del grial hasta que eventualmente la logre encontrar no y la dama del del lago lo considere un caballero digno y pues finalmente le otorga esta bendición entonces pues justamente es así como surge esta idea de los caballeros andantes no este caballero que no es un caballero errante recordemos que el caballero errante sólo anda por ahí buscando gloria no buscando ser famoso buscando formar su patrimonio para que eso chilgalves no le diga que está bien wey y pues ya no son puros morrillos en cambio ya un caballero andante es este caballero que está renunciando a los lujos no a los lujos de su vida como caballero del reino como caballero errante está renunciando como tal a la gloria no es que la gente le cante y lo lleve en hombros y pues su misión es vagar por el mundo cometiendo bueno haciendo pues grandes obras grandes hazañas pues esperando que algún día la dama del lago se lo reconozca de hecho en el primer libro ya habíamos conocido a un caballero andante que llega junto con reolus a pelear contra los hombres bestia y lo malo de los caballeros andantes es que aunque uno se se ponga en esta misión no es garantía de que la vas a encontrar literalmente puedes pasar el resto de tu vida buscándola y si la dama del lago no te considera apto pues nunca se te va a aparecer y pues como en el caso de este caballero que vimos él muere aplastado no de una forma muy poco ceremoniosa literal así llega un ejemplo del caos y lo apachurra como como masa para gordita ya ahí se queda entonces de hecho en la historia que no vamos a revisar que es la de descanso eterno también habla justamente de esta situación no de qué pasa con un caballero andante cuando pues le llega a la muerte y no ha cumplido con su misión no bastante buena si echenle una leída si si se quedan con ganas de más pero bueno entonces hay otro punto bastante curioso de este ritual de los caballeros andantes es que pues como su misión es estar andando por el mundo buscando la dama no pueden nunca pasar más de una noche en el mismo lugar un caballero andante no puede dormir dos veces en el mismo lugar entonces siempre tienen que andar en putiza no ya encontré excusa para la siguiente vez porque no llegaste a la casa que estaba buscando soy un caballero andante no puedo decir y pues justo no esta vida es la que ha adoptado ahora este calar por su propia decisión dejó a su primo y a sus chalanes ahí cuidando el negocio y pues él se fue con este huey todo mugroso todo deforme todo que huele feo que es este cloth pues durante seis años no va a caminar por todo el mundo a ciencia cierta aparte de de esta historia de descanso eterno no tenemos como tal una narrativa de que hizo exactamente calar durante todo este tiempo pero si tenemos algunas este notas no cosas que se dejan ahí por ejemplo que nos se llegan a mencionar pero no por aquí había hecho yo la anotación acá está mira que durante esos seis años el buen calar aquí está chingando aquí no es bueno ni modo me lo voy a tener que ventar como de memoria no es que este no es estoy leyendo el otro libro banda estoy leyendo el pinche primer libro por favor aquí está ahora sí digamos de entre todas sus cosas además sus hazañas que había hecho él como caballero el rato no andante ajá tenemos que había enfrentado a los hombres bestia en los bosques del imperio cerca de nul de nul muy difícil decir esa de esa ciudad había realizado un viaje a las tierras de de arabia donde se había enfrentado pues a los demonios que viven en las arenas de arabia también se había enfrentado junto con los este señores enanos contra las hordas de pieles verdes en las montañas del fin del mundo también tenemos el registro de que en algún momento él fue a esta ruta que se dirige a catay no recuerdo cómo se llama que es donde habitan los ogros no y él había enfrentado a un tirano ogro durante dentro de esta ruta aunque parece ser que nunca bueno más bien nunca llegó a catay no eso sí es muy cierto pero pues hizo el intento al menos estuvo ahí como que en la carretera y se rifó con un pinche de este obro más no que créanme que no es nada así como que menor no imagínense rifarse contra un pinche bruto así de tres metros y medio que aparte le reza y como que a una a un meteorito que también es un dios entonces está medio cabrón no que otra cosa había visitado kislep también estuvo en kislep en algún momento donde había enfrentado a una horda de este de trolls desde la nieve también había estado viviendo en aldor donde había enfrentado a una sociedad secreta que vivía en la debajo de aldor ahí creo que es como un pequeño guiño a las historias de botrec y félix y también nos comentan que había estado en la ciudad de sartosa en el país de estalia donde había participado en lo que parece ser algo así como un torneo que se llama la lanza de la danza de las cuchillas y había sido campeón no sé qué sea eso a lo mejor ahí alguien más lord master nos puede explicar pero pues calar no ya ya estaba muy cabrón no había hecho efectivamente hazañas había o sea había vuelto ya un caballero con cierta fama ya tenía una reputación que le seguía entonces pues de pasar de ser de este caballero medio menso que conocimos ya estamos hablando de un caballero hecho y derecho no no tiene nada que pedirle a nadie ya es un verdadero una amenaza de hecho su presencia en campos de batalla en el extranjero bueno en otras tierras pues ya se vuelve algo de dimensión no dijimos dimensión así ahí viene calar algo así similar a como pues cuando llegaba a reolus no no llega no no a esa magnitud evidentemente de que reolus llegaba hasta con una comitiva y con peregrinos pero pues calar ya es alguien de renombre y pues bueno aparte de atrás de atrás de él siempre todo este tiempo ha estado claude no pero lo que es muy muy cagado es que claude a pesar de que ha estado esos seis años con él pues no tiene una buena relación con calar en lo absoluto no sigue marcada esta esta dinámica de que yo soy walsican y tú eres prieto que bueno en este caso es de yo soy un caballero y tú eres un pinche güey así sin sin nombre sin familia señor tengo hambre pues que te de de comer morena ah que culero sí güey no el trato que tiene calar con claude es horrible ya siempre lo está pendejeando güey siempre lo está amenazando de que se lo va a chingar güey de que lo va a mutilar si no hace las cosas bien este igual nos comentan de que calar depende pues de sus alimentos en sus alimentos depende de claude pero que odia a claude porque claude hace muy mal de comer o sea a pesar de seis años de estar ahí a la en el camino nunca ha aprendido a preparar ni un triste sándwich güey entonces pues su relación es bastante terrible no y si bien claude si anda allá atrás de él y si dice ay este el amo el amo calar sí amo calar también él odia calar güey y ahí busca toda de todas las formas posibles como escaparse de él pero pues siempre terminan terminan juntos no no pueden separarse de uno del otro y pues así han pasado seis años igual otro punto bien interesante es que recordemos que calar cuando era el señor de de garamont había heredado la famosa espada de garamont que era una espada que se contaba había sido bendita por la dama del lago no había sido bañada en el agua del lago de la dama del susodicho del susodicho cuerpo acuático pero pues cuando él se va del cómo se llama de su castillo pues se considera que la espada es una herencia familiar y por lo tanto la deja se la deja hacia su cuidado a moncadas y a su primo orlando y pues no tenemos a ciencia cierta idea de dónde la consiguió pero él ahora tiene una espada nueva que le dice la espada bastarda no nos explican por qué no nos explican de dónde la sacó pero lo que sí nos dicen es que también ya ha cambiado mucho pues digamos el perfil de batalla de calar ya que si bien cuando calar pues estaba comenzando como caballero él estaba mucho más enfocado al combate en caballo no y andaba con su lanza cuando ya se volvió un cabello un señor de su reino y su forma de pelear estaba mucho más entrada a la espada y el escudo no usaba la espada de garamont que recordemos que tenía también ciertos poderes pues hay santos que le permitían por ejemplo enfrentar a los demonios demonios del caos y su escudo no valga la redundancia en cambio ahora que usa la espada bastarda pues nos comentan que la espada bastarda es una espada de dos manos no y es una madresísima gigante a tal grado que cuando calar anda a caballo con la espada la espada puede servir como lanza no como ahora sí que una espada una lanza chiquita pero es una pinche espadota pero también si bien calar da acostumbra usarla como una espada de dos manos se supone que para este punto calar también ya ha desarrollado tanto su capacidad de combate ya se ha ganado tanta práctica que si se dé la necesidad calar puede usarla como una espada de una mano y en su otra mano pues sacar su escudo entonces pues imagínense no si es un pinche monstruo ya es un verdadero pues un pinche tanquecito calar también calar recordemos que cuando comienza su carrera como caballero tenía un caballo que bueno más bien una yegua que él había criado desde mucho tiempo no sabemos cuánto que era gringolet en algún momento de sus viajes calar se encuentra o bueno él recibe a la cría de gringolet o sea a su hijito bueno más bien a su hijita no que es otra yegua igual una yegua de batalla sea un pinche caballote gigante bien mamado que para este caso se va a llamar gallivor no gallivor va a ser su caballora de este de calar y pues en una forma bastante quijotesca flot también tiene su propia montura pero recordemos que tener un caballo para un bretoniano es algo hasta sagrado no es parte incluso de su religión por lo tanto pues un pinche mugroso campesino no va a tener un caballo de guerra no es mucho menos un caballo sino que clod va a andar en una en un en una mulita no va a andar así en una pinche mula que no le hace caso que está toda chistosa toda chaparra y pues ahora sí que concuerda no con el mismo clod que también estaba todo deforme y todo chaparrón y pues ya de esta forma han viajado durante seis años han estado pues como vemos no básicamente por todo el viejo mundo desde los desiertos de arabia en el sur hasta los esteoblastos de kislev en el norte han estado obviamente en las costas de bretonia y de estalia en el en el este y hacia el oeste pues han llegado a las montañas del fin del mundo y a la ruta de la seda no entonces pues si no nadie le va a cuentear a calar no si es un hombre muy viajado sin embargo la historia va a va a retomarse a partir de que calar y club se adentran de nuevo en bretonia regresan después de muchos años después de estos seis años regresan a bretonia y el mismo club le pregunta pero pues no mames dónde estamos no y ya le dice calar a pues es que estamos en la este en el ducado de bastón que recordemos que es donde estaba el que en la castellanía de garamond no le dice porque vamos a regresar a casa ya entonces el otro se queda sin mames o sea vamos a regresar neta garamond así de pero pues que esto significa que ya acabó el el viaje ya acabó tu tu pedo de caballero andante ya vas a regresar y vas a reasumir tu puesto a lo que le dice calar pues no no la neta no no tengo ninguna intención de recuperar el poder de de pues recuperar mi mi trono sino que el pedo es que he estado teniendo visiones recordemos que calar también tenía como que este pedo de que tenía de repente visitas del caballero verde a sus sueños y desde que él ha iniciado pues su ritual de caballero andante también le llegan visiones que calar adjudica a la dama no dice la dama del lago me está hablando y me está mostrando cosas que pues yo tengo que interpretar y pues yo estoy interpretando que ahora estoy teniendo un sueño más bien donde estoy viendo algo que me preocupa mucho que es veo al fondo la castellanía de garamond veo mi hogar donde yo crecí pero también veo un escudo blanco y flores negras que están cayendo sobre el escudo dice yo pues considero que esta no es una buena pues una buena señal no un buen presagio por lo tanto quiero ir a a garamond pues para ver qué está pasando no porque se debe esta esta pues esta visión lo que se van a encontrar ni siquiera han llegado a garamond cuando se empiezan a dar cuenta que hay soldados patrullando lo que sería la frontera no de la castellanía pero lo que le preocupa más a este calar es que estos soldados que están patrullando no traen el uniforme ni la cota de armas de garamond sino que traen otra cota de armas muy diferente que bueno cuando calar comienza a acercarse a donde está el castillo de garamond se va a dar cuenta de dos cosas la primera que es la que más le va a preocupar es que no hay luz recordemos pues que el castillo no es un edificio así como ah pues una pinche casita no sino que un castillo medieval era básicamente un pequeño pueblo no estaba el castillo y a su alrededor había los famosos burgos no las famosas este los mercados las zonas de actividad económica las zonas donde vive la gente que vivía cerca del castillo pero pues conforme se van acercando donde calar desesperaría que ya se empiece a ver la luz del castillo ya se empiece a ver se empiecen a escuchar los ruidos de la vida pues que hay ahí dicen no hay nada no hay silencio y oscuridad total y esto pues sólo se va a ver confirmado cuando por fin llegue calar a un punto donde pueda ver el castillo y lo que se encuentra es que el castillo está hecho cenizas el castillo básicamente ha desaparecido no quedan más que ruinas y la mayor parte de ellas están calcinadas pues no mames esto pone a calar así con los pelos de punta no mames qué pedo mi casa literalmente mi casa ya llega güey y cuando ellos llegan ahí al castillo de Garamont o donde alguna vez estuvo el castillo de Garamont pues lo que se va a dar cuenta es que están ahí los soldados también patrullando pero estos soldados no traen los colores de nueva cuenta ni la heráldica de Garamont sino que traen la el símbolo de Sangase Sangas, Sangase, vamos a decirle Sangase que recordemos que era pues este la castellanía pues vecina ¿no? y donde estaba su rival que era Maloric pues no mames esto lo pone así súper cabrón a este a este calar dice pues güey qué pedo ¿no? qué vergas hacen estos coleros de aquí pues chin pues dice no pues sabes qué vámonos morro le dice el club vámonos agarra tus cosas vamos a montar toda la noche porque no puedo quedarme así ¿no? tengo que saber qué diablos está pasando que porque el castillo está quemado porque hay soldados de Sangase aquí en Garamont y más importante aún qué pasó con quienes estaban en el castillo ¿no? qué pasó con Orlando, qué pasó con Margarita, qué pasó con Moncadas qué pasó con mis primos ¿no? que pues recordemos que Calar tenía ya sus primos que también eran caballeros y pues dice órale pues vámonos cabalgan toda la noche y pues sí efectivamente van a llegar a este al castillo de Sangase al principio otra cosa que también es importante ahí hacer la mención que es que Calar no sólo pues ya se ha convertido en una pinche pistola y es un caballero muy cabrón sino que también pues seis años de estar en puras batallas güey de haber sufrido los climas más extremos de haber viajado a los extremos más lejanos del viejo mundo pues ha cambiado mucho parece ser que ya no tiene esta cara juvenil que tenía cuando pues estaba ahí en su casa muy a gusto sino que comentan que ya está barbón que está bien greñudo que su armadura pues está hecha también este garras ¿no? ya está toda este pues toda raída ah pues ándale ajá se supone que es él sí ajá exactamente se supone que es este ruco güey y así ya está todo hecho una verdadera ruina y pues ese es el problema ¿no? que no lo reconocen entonces cuando él llega ahí a Sangase pues él le exige que lo dejen pasar al castillo donde está la familia real de pues de Sangás ¿no? a lo que pues los guardias le dicen no pues no mames tú quién eres ¿no? ¿por qué vas a por qué vamos a dejar pasar un güey pues todo mugroso? que ya es donde le dice calar no pues ahora me tienen que respetar porque pues yo soy un caballero andante ¿no? yo soy digamos casi casi la epítome de nuestra religión ¿no? del culto a la dama y bueno esto no impresiona realmente a nadie así como que dicen ah güey si te dijera cuántos pinches mugrosos vienen aquí a pedir cosas al chile llégale pero uno de los guardias que están ahí en el castillo sí reconoce a calar ¿no? así como que entre por la voz y entre por el perfil sí le dice no mames tú vienes de Garamont y le dice sí ya tú eres el caballero que se perdió ¿no? el caballero que había muerto y pues calar dice no pues como que muerto güey ¿no? pues yo nomás me fui fui a hacer mi ritual de caballero andante y es cuando calar dice pues ¿saben qué? háblenle a Maloric Maloric me conoce Maloric me tiene que dar cuentas y aquí es donde nos vamos a enterar de otro punto importante para este momento el que era el castellano de Sangase que bueno nunca supimos a ciencia cierta quién era ya está muerto y ahora Maloric es castellano él también ya tiene rango más cabrón ¿no? y pues recordemos que si bien Garamont era era importante y era conocido la castellanía pues por sus soldados por los soldados que aportaba a los ejércitos del ducado y del rey de Bretonnia Sangase era conocida por sus relaciones políticas ¿no? ellos eran más bien así como más propios de la diplomacia en cierta medida de la conspiración de los matrimonios políticos etcétera etcétera literalmente porque llegaron cabalgaron toda la noche llegan cuando está amaneciendo y pues Maloric si reconoce a Calard ¿no? pues recordemos que eran pues se habían crecido casi juntos y que se cagaban la verga ¿no? entonces era así sí güey sí déjalo pasar ándale pero pues cuando ya llega a Calard adentro del castillo pues se va a dar cuenta de que el otro güey pues ya está viviendo una vida de de gobernante ¿no? él ya está viviendo así con lleno de lujos con un gran banquete para desayunar con este sus este sus pinches sirvientes ¿no? hay que que le dicen ah sí sí patrón lo que usted diga no me corra oye güey ¿tú lo viste hablando de eso? ¿no viste ahorita que estaban diciendo de un morro que corrió a su a sus a sus muchachas que le limpiaban un seguro de un influencer pero que las corrió porque dice que votaban por Morena sí pero o sea no fue de que ah es rumor que ese güey lo hizo fúnenlo no el pendejo lo admitió entonces es como que y ya está y ya está hasta la verga y no sé qué y le dije sabes que hasta aquí ¿no? y yo así de a la verga no pero aparte diciendo sí mi muchacha de limpieza que es súper chayra y es como no mames güey como dicen este la vida imita al arte la vida imita al arte totalmente pero sí sí pasó ajá sí así es así es la banda así es la banda banda así es la gente bueno eso ya lo discutiremos en otro capítulo el punto es que ya pues pinche Malory que está llevando la buena vida y pues ahí también nos dan a entender que la vida de un caballero andante es muy ruda ¿no? si es no es nada agradable si es como que bastante espartana bastante franciscana más bien porque dicen que cuando Calard entra y ve la comida que va a comer Malory así que el güey siente una tentación cabronsísima ¿no? dicen mames es que esta comida era la que comíamos nosotros los nobles literalmente ¿no? así como que pues no sé qué coman los pinches bretonianos ¿no? pero se veía muy rica se supone pero el mismo Calard como pues dentro de su de su ¿qué? de su pues de su pinche este ritual autoimpuesto pues se niega ¿no? le ofrecen de comer y le dicen no pues la neta yo no quiero nada o sea chinguen a su madre ¿no? yo así este sirvo un vasito de agua tibia y ya con eso pues ya ¿no? y pues para este punto ya llega el pinche Malory y ya le dice no mames güey ¿qué te pedo? pues ¿qué no te habías muerto? y ya le dicen otro güey pues no mames estás viendo aquí enfrente de ti ¿no? y es cuando el Malory le dice pues nada más para todo lo que pasó y no te presentaste nosotros supusimos que estabas muerto ¿no? que no te importó pues no te considerábamos capaz de que te importara tampoco lo que había pasado como para no haberte presentado por lo tanto pues asumimos que ya te habías muerto ya le dice el pinche Calard entonces por eso te apropiaste de mis pinches tierras dice porque yo vengo cabalgando desde Garamont hasta Sangase y lo que estoy viendo es que tus campesinos están ocupando mi tierra y tus soldados están pues también ¿no? moviéndose dentro de los que ha sido territorio histórico de Garamont es lo que le dice el otro vato pues no mames dice tu terreno tu terreno bueno tu castellanía pues ya está deshabitada dice los campesinos que ahí vivían ya se fueron a la verga ya no hay soldados y yo tengo que estar al pendiente pues de que la frontera de mi propia castellanía no esté así como que a la buena de Dios no sabemos si porque está deshabitada a lo mejor llegue en espíritus o a lo mejor un guaj de pieles verdes se puede asentar ahí es que tuve que quedarme en tu casa que tal si llegaba un ladrón y de hecho así se lo dice pero todo eso tiene un costo tú crees que mis soldados no cobran mis campesinos no cobran dice entonces pues yo agarré un pedazo de tus tierras pues como cobro porque no había quien cobrarle entonces pues ahora sí que yo solito me cobré a dos manos y pues lo cual pues no le da como que una muy buena una muy buena opinión en general a Calar pero entonces pues cuando Calar dice bueno a ver explícame qué chingados pasó que generó esto los interrumpen y los interrumpe la voz de una mujer que grita no mames Calar bueno no textualmente pero ustedes entienden una voz muy sorprendida de ver a Calar y va a llegar nada más y nada menos que Margarita la morrita con la que se quería juntar Calar no mames qué bueno que estás aquí ya las lo saluda lo abraza ay qué bueno pensamos que te habías muerto y entonces ya cuando lo suelta va y abraza a Maloric y le planta un besote y Calar se queda así de qué pedo no mames cuqueado una vez más no le bastó una vez no le bastó dos veces por el mismo Maloric sino que ya Maloric le dio baje con la morra mientras que la novia de Calar se murió de un cachetadón en un pinche castillo asediado por bárbaros aquí está este Maloric muy a gusto con la morra con la que también quería este Calar y pues ya se queda Calar así de no mames pues qué pedo qué haces con este güey no pues ya nos casamos ya tenemos varios años de casados es más ya estamos esperando al primer heredero de Maloric puta güey pues Calar pues si bien él se mantiene así estoico y así frente a todos es así una imagen de compostura pues por dentro sí medio se empieza a desbaratar así como que piensa dice no mames el futuro que íbamos a tener de lo que renuncié y esta morra yo sí la quería muy triste muy triste la historia de Calar te maquillano de golpe se volvió te maquillano de golpe sí güey sí al modo guerra nunca he estado tan cabrón el chiste es que pues ya le dice bueno qué pedo güey dónde está este Moncadas dónde está Orlando qué pasó ya es lo que le dices que no mames güey no te enteraste no pues qué dice cuando tenía como aproximadamente un año de que te fuiste pues todo estaba bien Orlando estaba gobernando Moncadas lo estaba guiando pero pues sí nos daba curiosidad saber qué había pasado contigo con Bertelis porque pues simplemente desaparecieron y ya no supimos nada más de ti ni del otro pendejo dice pero un día en la noche hasta todo esto lo está platicando Margarita desde su su punto de vista dice pues no mames yo me empecé a dar cuenta que que había como que ruidos raros güey no mames y luego no pues este yo quise salir a ver qué estaba pasando y pues cuando salí hacia el salón principal del castillo Garamont pues de lo que me di cuenta es que todos los caballeros de Garamont estaban muertos todos los caballeros estaban pues destripados estaban decapitados se veía como que los habían masacrado no a punta de espadazos dice entonces yo corrí a buscar a Orlando para protegerlo y en el camino pues me encontré nada más y nada menos que este a Montcadas pero Montcadas también ya estaba herido de muerte de hecho estaba todo todo mutilado no todo ensangrentado con los órganos ya de fuera dice pero pues Montcadas murió con la espada en la mano no él intentó pelear pues a pesar de que ya estaba pues todo tuyido de la guerra y estaba ciego dice eso pues solo me hizo tener más este pues que me diera más prisa en ir a buscar a Orlando y pues cuando llegué al cuarto de Orlando Orlando también ya estaba muerto Orlando ya estaba también pues todo ahí con las tripas de fuera como que como que lo habían hecho guante de adentro para afuera o sea como que habían sacado lo de adentro y lo habían dejado afuera y dice y fue ahí cuando vi a una de las figuras dice cuáles figuras dice es que todo eso es cuando interviene este Maloric dice es que le pregunta más bien Calar pero qué pedo o sea había un ejército quién nos atacó fue algún este algún castellano o fue algún guaj o qué pasó dice no es que no le dice Maloric no fue ningún ejército fueron dos personas ya dice el otro bueno mames cómo es posible que dos personas hayan destruido el castillo Garamont hubieran matado a todo el regimiento que estaba allá adentro dice pues sí literalmente todas las personas que sobrevivieron a ese encuentro que fueron muy pocas dan fe de lo mismo que simplemente eran dos figuras que se movían pues entre las sombras y que eran imposibles de atacar pero pues que te mataban bien cabrón y ya este cómo se llama dice entonces tú cómo sobrevivió Margarita no pues si mataron hasta Montcadas dice pues es que justamente a lo lejos desde Sangace habíamos visto que se estaba quemando tu pinche castellanía o literalmente los campos se estaban quemando el castillo se estaba quemando los burgos del castillo se estaban quemando por lo tanto pues mandamos a los soldados a que vinieran a ver qué estaba pasando y si representaba un peligro directo para Sangace o si nos convenía dice pues lo que encontramos fue a esta Margarita que se había aventado desde una pinche ventana y había caminado así toda madreada toda ahí golpeada del pinche ranazo que se dio y había logrado escapar entonces pues lo que hicimos fue recogerla y ya la trajimos aquí a Sangace y pues esperamos a ver qué pasaba si llegaba como que la misma fuerza que había atacado Garamod se iba a seguir contra Sangace pero pues nunca llegaron y ya a partir de eso pues Margarita se quedó aquí ya me la cogí ya le hice un hijo ya me apropí de tus tierras lo normal y pues acá pues el pinche Calar se queda así y digo pues qué pedo qué pasó y ya le dice no pues es que no sabemos no vimos qué pedo nada más vimos que eran dos figuras y a Calar le dice a Margarita a ver neta necesito que me expliques bien que uses tu memoria que te esfuerces yo sé que no quieres acordarte de esto pero tienes que decirme algo pues que me ayude a saber quiénes fueron los responsables de esto y es cuando Margarita le dice pues mira la verdad no los vi este directamente pero sí me di cuenta de algo una de las dos figuras estaba vestida con una pues con cuál sería la palabra pues con una túnica de caballero pues con su pinche traje de caballero pero era completamente blanco le dice ¿a poco no tenía ninguna heráldica? dice no no tenía ninguna y ahí es cuando a Calar le hace le hace click y dice no mames era un caballero que traía una indumentaria completamente blanca y dice sí y por casualidad tú no viste que en su escudo había una flor negra específicamente una flor de lis negra pues ya le dice Margarita pues realmente no te puedo confirmar pero yo creo que sí y dice ya y se queda pensando Calar y dice es que eso es exactamente el mismo motivo de armas el mismo atuendo que utilizaba ese caballero que conocimos cuando fuimos al torneo de justas este Maloric y Calar y Bertel y Simón Cadas y ya le dice a este Maloric tú sabes o sea ya sabemos que es ese güey dice tú nunca llegaste a descubrir quién era y le dice no pues de hecho sí sí se sabe quién es es un caballero que es bastante pues que se ha vuelto bastante famoso digamos últimamente que ahora se le conoce como Merobeck de Arlons dice Merobeck de Arlons dice sí es famoso porque él está reclamando para sí mismo la el ducado maldito de Musilón y pues ya y es cuando suena como la música de la ley y el orden ¿no? el tan tan y pues ya digamos que ahí termina digamos el prólogo ¿no? la primera parte de la historia donde pues bueno ya con esta información lo que va a pasar es que básicamente Calard se dirige a Musilón para darles un poquito de contexto qué pasa en Musilón bueno dentro de todos los ducados de de Bretonnia hay un ducado que está así como Silvania en el imperio está como que técnicamente abandonado o sea el imperio no lo reconoce como parte del imperio lo mismo pasa en Bretonnia hay este ducado que es el ducado de Musilón que básicamente está maldito en teoría el ducado todavía existe todavía es parte de Bretonnia pero ni el rey ni los otros duques pues se acercan a él no ni entablan relaciones diplomáticas con él ni lo consideran como parte vital de Bretonnia para que se hagan una idea más o menos imagínense la isla de Irlanda Bastón está en el mero centro de Irlanda mientras que Musilón estaría en el mero centro pero pegado a la costa oeste ajá en la costa atlántica y es pues un ducado bastante chiquito comparado con los demás porque pues cuando Musilón es este que será como excluido como mal visto por el resto de los ducados los ducados que están alrededor de Musilón incluido Bastón se empiezan a quedar con los territorios digamos que están menos malditos que están menos menos peor por así decirlo entonces pues dice Calar bueno está aquí en corto vamos a ver qué pedo porque pues está llegando este nuevo noble que está reclamando el ducado de aquí al lado y pues es el ducado maldito no porque chingados alguien va a querer reclamar el ducado maldito porque está maldito ahorita lo vamos a ver el punto es que Calar y Cloth y Cloth viajan para entrar digamos a la frontera con Musilón tienen que pasar por un río donde hay pues como por ahí unos pinches este guardianes que no quieren dejarlo pasar le dicen que tiene que pasar bajo su propio riesgo cuando ellos entran a los bosques de Musilón pues se dan cuenta que no son bosques normales tienen en cierta forma este recuerdo les trae este recuerdo de cuando entraron a los bosques de los hombres bestia pero dice pero aquí hay algo muy diferente porque mientras que la magia que se presentía en el bosque de los hombres bestia era pues esta magia digamos salvaje esta magia que te hacía sentir como una presa que te estaba buscando los depredadores dice en estos bosques lo que se siente es una atmósfera de opresión una atmósfera que ni los árboles quieren estar aquí dice los árboles que están creciendo tienen hasta formas así bulbosas no te puedes dar exactamente cuenta si son árboles o si son hongos o si son árboles con hongos adentro por algún motivo todo está oscuro sin importar la hora del día y todo el tiempo tú sientes que alguien te está vigilando no necesariamente como con los hombres bestia que te están cazando pero aquí siempre sientes que alguien está atrás de ti como que tus mismas sombras te está te está como que cuidando total que ellos van viajando y llega un punto donde sienten ya no pues que no solo los están vigilando sino que ya los están persiguiendo activamente entonces pues a Cloth más que a Calar le termina ganando el pánico y a su mulita y los dos pues deciden pegar así como que una carrera a lo estúpido primero Cloth y Calar pues va atrás de él diciendo ahora que pedo pues mi pinche chalán déjalo voy a alcanzar cuando llegan finalmente a un campito ya así como que abierto van a ver que hay como pues estas criaturas que parecen goblins y sin embargo cuando se les acercan un poquito más se dan cuenta que no son de piel verde son humanos pero son humanos que ya tienen una deformación pues a tal grado que parecen más este goblins que humanos ya están así como que todos chupados están así todos como encorvados son de una si de por sí un campesino bretoniano es extremadamente chaparro debido a que pues está mal nutrido pues las criaturas que están viviendo aquí en en las planicias de Musilod son todavía más pequeñas que el campesino promedio y lo que se dan cuenta es que están atacando a lo que parece ser una niña una niña chiquita pues Calard dice no pues wey yo soy un caballero andante no puedo dejar que maten una niña enfrente de mí por lo tanto pues saca tu espada bastarda y mocos y empieza así a volar cabezas wey ahora sí que de forma similar a cuando Reolus llegaba a los campos de batalla y rápidamente él se imponía también Calard para este punto ya es capaz de hacer cosas así llega y empieza acá a destajar pinches chaparros y ya salva a la niña y entonces se acerca la niña y le dice no pues no te preocupes ya te salvé yo soy Calard del caballero andante bien modesto el chavo y no mames la niña agarra y se le avienta Calard y lo intenta lo intenta y le empieza a rasguñar la cara y pues Calard no sabe qué hacer no dice pues wey qué hago ni moque mate a la niña pero cuando se da cuenta que la niña lo quiere morder le quiere arrancar un pedazo de piel pues dice Calard ni pedo y con su mano digamos con su guantelete de hierro de un puñetazo le termina destruyendo el cráneo y queda ahí pues la niña toda descabezada pero pues tanto Calard como Claude se quedan así wey qué pedo qué son estos seres son súper extraños pues ya le dice que este Claude a Calard wey vámonos nos da de la verga dice no tenemos que saber qué pedo con Merobeck porque si él fue en realidad el que destruyó el castillo Garamont y este pues ver qué pedo ¿no? qué está pasando entonces sabes que al Chile vamos a seguir caminando y pues lo que nos caiga para suerte de ellos se encuentran ahí a unas cuantas horas de camino pues una posada ya llegan a la posada ya está cayendo la noche pues Calard tiene la buena el buen juicio de decir no pues no nos vamos a quedar este a campo abierto ¿no? vamos a descansar en la posada ya llegan a la posada y este entran ¿no? se les hacen de a pedo tal que si entran y ahí vemos como Calard sigue siendo un hijo de la verga wey porque no deja entrar a Claude o sea él si entra a la posada pero a la que a Claude le dice no pues tú tienes que dormir afuera y lo mata a dormir en los establos wey así con los con los animales de ahí de la posada pues ya Calard entra ¿no? y Claude se va con los animalitos a mimir pues lo tal que ya cuando está Calard en la posada pues se da cuenta que pues quién va a estar en un lugar así ¿no? dice pues no mames todos los seres que estaban adentro de la posada era como estar en una pesadilla porque pues era literalmente así como puros pinches rufianes como caballeros renegados dice caballeros que se ve que traen armadura que traen armas de caballero pero que es evidente que han estado pues viviendo así en la indigencia ¿no? durante mucho tiempo también ve lo que parecen ser cultistas de los dioses del caos o sea están ahí como que pues pinches güeyes con sus túnicas con sus sigilos cosas así muy muy hay un ogro güey literalmente hay un ogro ahí sentado tomando en la cantina güey y pues ya Calard dice pues órale total que ya se acerca ahí con el cantinero le dice ah pues échame este tres tacos dorados de papa y una chelita y un tepache ah sí cámbala y ya cuando está ahí con el cantinero le dice oye la neta ¿sabes qué? yo soy un caballero andante y ando buscando a alguien dice pero pues el cantinero como que realmente como que le valió madres no sé caballeros güeyes verás lo que quieras ¿no? y ya le dice Calard estoy buscando al duque de Merobeck al duque Merobeck de Arlons pues el pinche cantinero le dice güey estás consciente de que estás en sus tierras de Merobeck y le dice o sea sí sí estamos de acuerdo que ese güey es el duque de aquí y pues güey él llegó y nadie se lo puso ¿no? dice y de hecho si te das cuenta ahí sentados están sus caballeros hay caballeros de Merobeck pues ya como que el pinche se les queda viendo y pues ve que son ahí unos unos pinches rufiancillos ¿no? y total que en lo que los está guachando dice empieza un show de marionetas allá dentro de la cantina pues es digamos el entretenimiento que te puede dar la cantina dice la historia que empiezan a contar las marionetas es una historia que conocen que conocen todos los bretonianos y es la historia de la plaga roja no no es la plaga la viruela roja es la historia de la viruela roja es cuando una una plaga de una enfermedad de una pandemia hundió por todo bretonia esta plaga pues básicamente era de viruela y cuando la gente empezó pues a enfermarse más y que cada vez una cantidad más importante de gente no podía moverse debido a a los síntomas de la enfermedad por las calles de bretonia desde los desagües y desde los abrevaderos empezaron a salir hombres rata o sea los buenos amigos scavens los scavens habían generado esta plaga habían empezado habían ellos diseñado esta enfermedad y la habían comenzado a esparcir por bretonia y pues los bretonianos siendo esta sociedad amante de la ciencia y del conocimiento pues no tenían forma de contrarrestarla hasta que alguien y pues la enfermedad estaba hundiendo por todo el país por todo el reino hasta que justamente en musilón que era esta para ese momento era el ducado más rico y más este pues más esplendoroso de todo bretonia al que era el duque de ese de ese lugar de musilón más bien se le ocurre una idea brillante y dice güey los nobles somos poquitos y no nos ponemos en contacto con los pinches pobres güey entonces si te das cuenta a los nobles no nos pasa nada los que están enfermos pues son los los otros los demás entonces vamos a juntar a todos los demás y vamos a quemar vamos a quemar a donde vivan ellos es la mejor forma de acabar con la enfermedad y ya no hay riesgo de contagio y pues dicho y hecho no oye si que vamos a todos los pobres a huevos ¿sí? ¿por qué? sí es lo que sobra literalmente es lo que sobra total que tiene éxito la estrategia que tiene que propone el duque de musilón en ese momento y pues se lleva la idea ¿no? al resto de bretonia y en bretonia la comienzan a aplicar ¿no? y pues de hecho de esa forma logran detener la plaga ¿no? de la viruela roja y pues ahí justamente comienza una lucha entre los soldados bretonianos o bueno los caballeros bretonianos y los scaven que habían salido pues de de las ciudades ¿no? de los pueblos y las ciudades la cual va a conducir literalmente el duque de musilón la guerra termina tiene éxito logran derrotar a los scavens y para celebrar el duque de musilón ah bueno el duque de musilón conduce la guerra como dijimos y destaca a él por tener una capacidad de combate cabronsísima ¿no? o sea tiene una capacidad comparable incluso con un caballero del grial sí pero él como tal no era un caballero del grial total que cuando termina la guerra ya se declara la victoria para los bretonianos el duque de musilón invita al resto de los duques pues a musilón para que vayan a la ciudad más chingona a la ciudad más esplendorosa de todo bretonia a celebrar con él pues que habían triunfado ¿no? que habían tenido un gran éxito enfrentando a los scavens ah pero para esto para esto es historia que te estoy contando te digo era parte ya del lore de bretonia estamos hablando de hace cientos de años ¿no? para el momento de calar total que parece que cuando llegan que cuando llegan los duques a musilón pues se dan cuenta de algo muy curioso musilón no es la ciudad más esplendorosa de bretonia de hecho es una ciudad espantosa güey es una ciudad donde aparentemente todo está distorsionado güey hasta los mismos el piso no es parejo literalmente todo está como que de lado la gente vive en una pobreza que hace ver al resto de bretonia como un paraíso o sea la gente vive hacinada en las calles enferma este si los campesinos bretonianos son deformes los campesinos de musilón estaban lo que le seguía a deformes ¿no? o sea era era pinche William Levy el campesino bretoniano por medio comparado con los campesinos de musilón pues los duques se quedan sacados de pedo ¿no? y terminan entrando a el castillo de la ciudad de musilón donde pues ahora sí el duque de musilón los recibe no pues qué pedo qué bueno que vinieron vamos a celebrar es más empiezan a pasar las copas les dice así a sus chalanes ¿no? empiezan a pasar las copas y este vamos a brindar y cuando les llegan las copas al resto de los duques se dan cuenta que están llenas de sangre y el mismo rey de bretonia le plantea él también iba ahí con los otros duques le dice pues güey qué pedo esto es una broma o sea nos estás haciendo una broma de mal gusto pero cuando ven que el pinche duque de musilón se empieza a tomar la sangre pues todo el mundo así como que dice güey estamos con un pinche vampiro y los vampiros ya llegaron a bretonia pero pues el otro vato se enoja y dice no pues no quieren reconocer mi triunfo no me quieren reconocer a mí como el duque superior y mata al rey de bretonia güey ahí en caliente güey en su sala de banquetes agarra y lo mata todo esto lo está contando pues la pinche este las marionetas el juego de las marionetas pero lo cagado güey es que la gente que está viendo las marionetas celebra que maten al rey de bretonia que el duque de musilón mate al rey de bretonia y pues calarde está espantadísimo güey es como está viendo pues la pinche herejía más grande lo único que sería más herejía es que hubieran matado a la dama del lago y dice pero güey porque están contando la historia del duque de musilón y la gente la está aplaudiendo ¿no? ¿qué pedo? pues total que se supone que termina el show de las marionetas contando el final de la historia del duque de musilón que es que finalmente el resto de los duques se aliaron y lo combatieron hasta que el duque de déjenme abrir mi mapa les digo exactamente cuál fue el duque de curón logra matar al duque de musilón en combate uno a uno y pues ya lo mandan a la verga pero se supone que el duque de musilón promete que un día regresará para liderar una vez más a la que es la ciudad más esplendorosa de todo pinche Bretonnia y aquí viene pues digamos el punchline que el nombre del duque de musilón que mató al rey de Bretonnia que combatió los scavens era el duque Merobeck ¿no? o sea el mismo pinche nombre del duque que acaba de regresar pues ya el pinche calar se queda así de bueno ya ¿no? pues o sea mucho jijiji muchas pinches este supersticiones pero yo vengo a buscar a Merobeck de Arlons ¿no? y la única forma en que voy a saber qué pedo con él pues es preguntándole a sus caballeros le echan el ojo a los caballeros de 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 Merobeck y se da cuenta que si bien todos están así como que en el desmadre hay uno de ellos que está como que por su lado entonces pues calar va empieza a echar el ojo y averigua que ese güey tiene un cuarto ¿no? ahí dentro de la de la taberna y se va a esperarlo ahí total que ya pasa el rato el caballero este se sube a su cuarto ya a dormir y pues al que se va a encontrar es pues nada más y nada menos que calar ¿no? y calar pues ya siendo un verdadero hijo de la chingada le mete una madriza algo así a puño limpio lo noquea y lo termina amarrando en una silla y ya lo despierta y acá llega con su pinche espaduta gigante calar no su verga sino la de verdad y se la pone en el cuello le dice pues ahora güey te voy a matar el otro pero eso al otro güey como que no le importa mucho es como que indiferente dice pues mátame le dice no pero antes de matarte tienes que explicarme que pego con Merobeck de Arlons y dice pues no hay mucho que explicar simplemente él un día llegó se proclamó el duque de Musilón de nuevo y pues él ha estado financiando como que su nuevo ejército ha empezado a traer así como que caballeros del resto de Bretonnia y el resto del viejo mundo pues para que formen parte de sus filas y ya le dice calar oye y tú si crees que ese güey si sea en realidad el Merobeck de hace 500 años y pues el otro güey le dice no mames yo que voy a saber yo nada más sé que ese güey me está pagando y entonces justo mientras están platicando de eso a las afueras de la posada pues está Claude ahí durmiendo pero se empieza a dar cuenta pues que no mames güey literalmente todos los esos pinches goblinos los esos seres humanos mitad humano mitad goblinos están empezando a rodear toda la la posada güey entonces pues pinche Claude se espanta se echa a correr y lo empiezan a corretear los goblinos bueno no son goblins güey así son humanos son humanos musilonianos por decirles así y ya cuando lo van a alcanzar y que ya se lo van a chingar güey porque son caníbales los hijos de la verga pues se empieza a tocar así la puerta a lo loco y empieza a decir ábreme a calar ábreme a calar ábreme a calar y llega un pinche de esos goblins güey le agarra la pinche la garganta y lo empieza a ahorcar pero entonces cuando lo empieza a ahorcar el mismo vato que lo está ahorcando pues como que lo ve a los ojos y lo suelta güey lo manda así a la verga y justo en eso abre la puerta a calar y verga pues sale con su espadota y pa pa empieza a repartir espadazos y pues si se chinga a bastantes de ellos y agarra a Claude y le dice güey métete no quien sabe que está pasando pues tal que ya se mete y los que están ahí y pues ya ahí en el lobby digamos de la posada pues están los caballeros estos renegados hay por ahí algunos pinches de estos cultistas hay ahí pues hay como que puro transeúnte pura gente puro NPC y pues ya le dice uno de los caballeros a calar le dice güey que pedo pues que está pasando dice pues la posada está bajo asedio dice pero de quién dice pues de estas madres no sé ni quiénes sean pero nos quieren matar dice pero para que nos pudieran entrar aquí a la posada quiere decir que alguien abrió las puertas de las vallas exteriores dice pues ha de haber sido el dueño de la posada no porque no está ni el dueño de la posada ni está este y pues ninguno de los empleados no los únicos que estamos somos pues los los pinches huéspedes pues ya pues calar empieza así como que a repartir órdenes así como que hasta les dicen no pero tú por qué nos vas a a mandar dice bueno alguien tiene una mejor idea de cómo enfrentar un asedio pues ya todos se quedan así callados entonces ya el calar empieza como que no tú ponte ahí tú tapa esta puerta y tú ta 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 y pues ya ahora sí que empieza el asedio güey empieza pues como película de zombies no empiezan a intentar abrir las puertas las ventanas los caballeros y los huéspedes ahí medio se empiezan a defender pero pues eventualmente pierden no pierden el terminan perdiendo el terreno y lo que se acuerda calarde es que dice no mames dejé al otro güey al que estaba interrogando lo dejé amarrado ahí arriba entonces pues calarde dice no no lo voy a dejar morir una muerte tan tan fea agarra se sube y así se y llega ahí al cuarto donde estaban pero ya no está este vato el que había amarrado pues lo único que alcanza a escuchar es que está gritando cloth en la parte de abajo de la posada baja calarde y pues se da cuenta que está el caballero este que había amarrado y cloth pues peleando literalmente están rodeados de estos seres ahí humanoides y pues calarde se une a ellos y se empiezan acá a soltar madrazos pues finalmente terminan siendo rebasados por la cantidad impresionante que es de estos humanoides y cuando pues y ya no los tumban tumban a calar tumban al otro caballero que se llama raven pero con b de burro o sea es un cuervo pero con b de burro ok y pues ya le dice el otro güey pues güey nos van a matar ¿no? le dice pues yo creo que sí y ya que los tienen tirados los empiezan a amarrar güey los humanoides tanto a calar como a raven dice ¿por qué no nos matan? y justo en eso güey desde la parte de atrás de la posada oyen que se está acercando a alguien güey que ha llegado alguien y pues quien entra no sé nunca te dan una descripción como muy certera lo único que te dicen es que es como un anciano pero un anciano así ya pues que ya tendría que estar muerto básicamente ¿no? y pero que aparte es muy alto es mucho más alto que un ser humano normal y entonces lo que pasa es que cuando llega ese güey ve a Calard y a Raven ahí amarrados y el güey saluda a Cloth y le dice ah que pedo Cloth cuánto tiempo sin verte y pues ya como que Cloth se queda callado así de verga y pues ya se supone que los pinches humanoides les meten unos vergacillos ahí a Raven y a Calard los noquean y pues ya cuando ellos vuelven así cuando recuperan el conocimiento pues se dan cuenta que los están arrastrando ¿no? y los están llevando por las alcantarillas sin embargo el que va pues el que Cloth no está amarrado el güey Cloth va caminando junto con ellos y pues se da cuenta Calard que si bien no le están dirigiendo la palabra todos conocen a Cloth güey o sea la gente si lo ubica lo ve y así como que lo ven y cuchichean total que después de un rato de estarlos llevando por las alcantarillas lo sacan en un cementerio güey una alcantarilla que tiene una salida de un cementerio y está buena ahí la parte o sea no le voy a hacer mucha justicia pero si hace una descripción este el autor de qué es lo que está viendo en el cementerio y no sé está chido porque pues si te dice así como que está todo lleno de pinches espectros güey de seres de ultratumba de insectos y de que están todas las tumbas abiertas güey y que están niños humanoides jugando entre las tumbas y con los cadáveres y dije no sé me recordó como alguna pinche caricatura de Scooby-Doo pero más siniestra por algún motivo oye debería de saber esto de los vampiros de fantasy pero se supone que si un vampiro te da a beber de tu sangre te vuelves más o menos como adicto y te vuelves lo que sería un ghoul o sea se supone que te vuelves adicto porque te pues básicamente ya probaste lo que es es como sentir tu plenitud máxima pero se supone que lo entonces los tienen así hay otros que simplemente con una mordida se supone que te pueden controlar completamente o sea eres como un no vampiro bien bien sino porque no te han transformado no te han dado la sangre no te han dado la voluntad tu voluntad propia sino más bien te transformas o sea estamos diciendo que toda esta gente es como un ghoul más bien o sea como que ya degeneró degenero completamente a todos la descripción más acertada que son efectivamente son ghouls son estas criaturas aunque nada más lo que si es que los vampiros de fantasy no es que te den su sangre y te vuelvas adicto sino que ellos para volverte vampiro te tienen que dar su sangre y ellos solo vuelven vampiros digamos a sus ajá a los más allegados pero el problema es que recordemos que había como que un grupo de vampiros originales y esos güeyes han ido convirtiendo a bueno pues se ha ido haciendo como la escalerita ¿no? de que yo le di mi sangre a este güey y ese güey le dio su sangre a otro y ese güey le dio su sangre a otro se supone que mientras más alejado está un vampiro de los vampiros originales más pedorros están sus poderes güey y más deformes están sí sí por eso de hecho hay una costumbre vampira que se supone que el mundo vampiro lo ve como malo pero se llama diabolizar que tú te comes otro vampiro o sea chupas completamente la sangre de otro vampiro y básicamente si eras haz de cuenta si eras de octava él era de octava generación tú eras de novena pues estás ya más cercana del octavo tal vez séptima ¿no? inclusive al principio sobre todo que traes como que la sangre más fresca y diabolizar pues se supone que todo el mundo vampiro lo ve como una abominación completa pero te acerca un poquito más a los originales eso oh ya 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 no pues tan tan cabrón pues sí de hecho vamos a ver un poquito más de eso más adelante pero bueno ahorita el punto es que llegan al este cementerio y está este pinche ser ahí medio extraño ¿no? este como viejito alto y llevan a Calard a Cloth y a Raven pues a una como una lápida güey como una pinche que tiene como un trono y está este güey ahí sentado en el trono y pues ya les dicen no pues qué pedo ustedes qué hacen aquí ¿no? qué hacen en el reino en el o más bien qué hace un caballero andante en el reino no de Musilón sino en el reino de Mor o sea recordemos que Mor es este dios de la muerte en fantasy pues le dice Calard no pues yo vengo buscando a Merobeck yo no tengo ningún problema ahora sí que contigo a menos que tengas alguna relación con Merobeck pues este güey dice ah bueno pues déjame presentarme yo soy el padre Mortis él así se identifica dice y pues tenemos un enemigo en común que justamente es Merobeck y ahí le dice Calard ¿por qué? ¿qué pedo a ti? pues ¿qué te hizo Merobeck? dice es que Merobeck secuestró a alguien que es muy querido para nosotros a nuestro líder pues ya le dice Calard pues no mames pues qué pedo ¿no? pues ¿y por qué se dejaron? dice nada pues es que Merobeck llegó con sus caballeros con sus caballeros de sangre y pues nos puso una putiza ¿no? dice pero pues veo que mi niño te ha traído a mí señalando a este Cloth y así pues todos se quedan así y dijo pues qué pedo con Cloth ajá pues Cloth nada más está así como que como que avergonzado ¿no? dice sí pues es que Cloth era parte de mi camada ¿no? de mi grupo de niños que pues aquí está toda mi familia la estás viendo pero él un día se nos perdió no supimos dónde se quedó pero pues veo que tú me lo estás trayendo de regreso y pues Calard le dice pues no mames no es un niño güey es un pinche güey es un güey es un pinche labregón y aparte él es mi siervo ¿no? no es tu chalán y le dice no pues te equivocas güey tú estás aquí en mi tierra que es el dominio de Mor este jardín de Mor este cementerio por lo tanto él es mi hijo él y yo soy pues su pinche maestro ¿no? su amo y aquí es lo culero güey que Calard le dice ah bueno sí pues ya quédatelo güey ya suéntame ya quédate ya el pinche Cloth ya pues le dice el otro vato mira sí los voy a soltar pero la neta tenemos un enemigo en común ¿no? la condición que les voy a dar para soltarlos pues es que me ayuden a entrar al castillo de Merobeck entonces le dice Calard pues qué casualidad nosotros también queremos entrar al castillo de Merobeck dice de hecho yo traigo a este güey a este rey ah porque dice pues bueno y este otro pinche caballero que vamos a comérnoslo y ya le dice Calard no 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 aguanta no te lo comas dice este güey es caballero de Merobeck él nos puede ayudar a entrar al castillo de hecho es más como tú ya te quedaste con Cloth yo ahorita estoy reclamando a este Raven pues como mi nuevo asistente y pues ya para este punto al padre Mortis le da igual dice pues sí quédatelo ya me da igual pero de todas formas para liberarlos tienen que entrar ustedes me tienen que ayudar a entrar al castillo de Merobeck que pues ya dice el Calard pues arre no juega suéltanos y vamos a ir todos pues total que ya ah bueno obviamente el padre Mortis quiere entrar para rescatar a su líder al líder de los de los ghouls entonces por eso también el otro voy a aceptar total que pues ya los suelta los empieza a guiar ahí de regreso entre las alcantarillas y finalmente llegan como tal a Musilón salen por ahí de un lugar secreto y pues lo que cuenta Calard es que efectivamente no si era como lo habían descrito las leyendas que era Musilón que pues era este lugar maldito no este lugar que desafiaba la lógica desafiaba hasta la salubridad no decía había cadáveres tirados en la calle y había gente conviviendo entre los cadáveres y había niños sentados jugando con restos humanos este y pues los niños se veían ya más convertidos en en espectros que en seres humanos pero lo cagado es que había comerciantes o sea a pesar de que la ciudad estaba así toda hecha mierda los mismos espectros tenían como su economía y vendían así porquería chacharitas y toda la cosa total que si hacen la descripción un rato de cómo estaba el pedo y pues ya justamente ven pasan les dice Raven pues sabes que ya entramos a la ciudad yo voy a a meter a Calard a la puerta lo voy a llevar a la puerta principal y yo ya ahí me desentiendo y cuando se dan cuenta ni Cloth ni el padre Mortis ni los ghouls ya estaban con ellos entonces ya pues más fácil nadie va a sospechar de que lleguemos así nosotros dice cómo vamos a entrar dice pues tú confía en mí dice el buen Raven y agarra el mocos que le mete un puche madrazo al Calard y pues ya no se lo lleva inconsciente pues total que el punto para meter a Calard al castillo es que llega este Raven con Calard amarrado y le dice pues güey traigo un pinche el truco más viejo del mundo traigo un prisionero déjame pasar y el guardia del castillo le dice no no mames pero pues no aquí no es para prisioneros de hecho aquí va a ser ahorita la fiesta del duque del duque Merobeck no puedes estar entrando tú y ahí le dice Raven no si puedo porque yo conozco a fulano de tal y él me dijo que lo trajera a este vato que traigo yo de prisionero porque lo van a echar al hoyo y le dice el otro lo van a echar al hoyo entonces sí pásale y merga a la fiesta dice ya cuando entraron a la fiesta Raven liberó a Calard y le dice pues sabes que quítate tu pinche tabardo tu ropa de tus pinches esas mallas de que traes de tu caballero de que eres de Garamont y ponte estas que eres de caballero de Musilón para que puedas moverte libremente y pues la neta ya aquí tú estás solo y yo pues ya me voy cámara pues ya total ahí anda el Calard anda paseándose algo que se me pasó mencionar es que justo cuando Calard se va de que estaba con Malory que ya se va a buscar a Merobeck y quiere ir a Musilón antes de irse Malory le regresa la espada de Garamont esta famosa espada que estaba bendita por la dama del lago que porque se supone que una vez cuando Malory fue a las ruinas a ver que encontraba pues se encontró que la espada estaba intacta y más bien él sabía que esa espada pues era una reliquia entonces no quería pues que se perdiera o que alguien se la robara y él se la termina quedando y pues cuando ve a Calard le dice pues sabes que toma tu espada y ya con esto pues yo ya saldo cualquier deuda que yo pudiera tener con ustedes la familia Zangase ha salvado lo único que queda de Garamont entonces pues con esto la familia Zangase ya supera la rivalidad ya no los consideramos rivales los consideramos nuestros inferiores y pues ya el pinche Calard se queda recupera su espada de su familia y pues ya con esa anda de viaje total que el pinche Calard ahí anda en el castillo ya de Musilón después de esta nota al pie de página anda en el castillo de Musilón anda viendo que están llegando nobles y llegan nobles pues algunos que eran como humanos normales que nadie les hacía caso pero pues de repente si llegaban nobles que exudaban un aura pues muy diferente no un aura pues ya de majestrosidad pero también como de siniestros y todos los nobles normales pues se abalanzaban sobre ellos luego 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 les empezaban a hacer fiesta y ay amigo ¿cómo estás? que traigo te traigo un tequila así wea pues ya como que Calard dice bueno pues creo que aquí hay más vampirismo del que esperábamos ¿no? algo extraño está pasando cuando está ahí caminando pues anda dando el rol anda viendo qué pedo y cuando se va acercando al centro de la sala de fiestas del salón principal del castillo se da cuenta de dos cosas número uno en el centro del castillo en el centro de la sala hay un pozo hay un pozo gigantesco no muy profundo pero sea lo suficientemente profundo como para que nadie pudiera escalar para salir más que por unas escaleras que había y adentro del pozo hay caballeros peleando entonces cuando se da cuenta que dicen no mames que querían a mí echar al hoyo para que yo también peleara para que yo fuera pues este como el entretenimiento que están teniendo todos los nobles de ver a los caballeros luchando él se queda viendo una pelea y pues se da cuenta que las peleas son peleas a muerte cuando un caballero pierde ahí inmediatamente lo matan o lo destripan o lo decapitan y ahí termina la lucha y pues la sangre con la que empieza a chorrear cuando matan un caballero pues todo el mundo se emociona no mames la sangre sí la otra cosa que ve que le llama mucho la atención es que al pie del pozo pues ahora sí que encabezando toda la fiesta está pues ahora sí que Merobeck lo identifica por su indumentaria pero dice ya cuando veo a Merobeck en persona frente a mí pues güey me doy cuenta que Merobeck es un güey extremadamente alto extremadamente mamado y que pues tiene un aura que impone pero cabroncísimo estar frente a él es avasallador o sea un humano normal frente a Merobeck caería así como que rendido no podría contenerse de estar frente a la presencia de este güey dice pues no mames no me queda duda entonces viéndolo a él pues que es un ser que va más allá de un pues de un duque un duque normal de Bretonia de estos pues ahora sí que gobernantes si estamos frente a un ser que supera incluso tal vez en presencia a un caballero del Grial dice los caballeros del Grial a pesar de que emponen y tienen esta aura no tienen no están avasalladora como el aura que está en este que que emana este Merobeck pues total que el pinche cagar está viendo allá al Merobeck güey está así como que sacado de pedo pero como que en su trance él también le empieza a entrar la loquera güey y dice no solo no me voy a dejar imponer sino que voy a sacar mi pinche espada güey y lo voy a cuchillar güey me vale verga porque él destruyó mi castillo él mató a mi gente él mató a mi familia él también destruyó el futuro que yo quería para mí pues me imagino con esta Margarita y con este Maloric entonces pues Calarde está en un trance güey y comienza así como que acercarse lentamente y lo que está pasando en el pozo tiene pues como que a toda la la afición descontrolada y digo a todos los que están viendo lo que está pasando en el pozo los tiene también como que ensimismados al grado que nadie se da cuenta pues que Calarde anda así como que pasándose y trae pues la espada de fuera de que está dispuesto a matar a Mero Beck e incluso el mismo Calarde lo piensa dice estamos rodeados de caballeros de Mero Beck en el momento en el que yo le haga algo a Mero Beck me van a matar a mí también dice pero la verdad no me importa yo lo que quiero es venganza yo lo que quiero es desquitarme de lo que me ha hecho de lo que le ha hecho a mi familia y de lo que le ha hecho a mi reino total que mientras más se va acercando Calarde como que lo va consumiendo esta sed así como de sangre de esta sed de venganza hasta un momento en el que también termina por darse cuenta de que la gente está frenética la gente que está viendo la lucha porque se da cuenta que pues el caballero que está luchando está haciendo una masacre le están aventando cada vez más caballeros más caballeros y el güey que está en el círculo pues está luchando de una forma fenomenal y está generando un derramamiento de sangre cabronsísimo total que cuando Calarde se acerca a Mero Beck y ya lo tiene así literalmente a punto de distancia o sea está a una distancia donde lo puede matar fácilmente todos los que están viendo la batalla gritan a la verga el pinche Calarde se saca de otra y voltea a ver qué está pasando en el círculo de combate y se da cuenta que el caballero que está luchando acaba de decapitar a otros dos de un solo golpe y güey pinche fuente de sangre que se empieza a hacer así de los dos cuerpos sin cabeza que están ahí en el círculo y está brotando y está cubriendo a todos los que están alrededor del círculo tanto a los que están arriba que están viendo la batalla pero especialmente al caballero que está luchando ahí adentro cuando pues entonces este güey que está luchando ahí adentro voltea comienza así a recibir digamos las ovaciones de todos los que están viéndolo y cuando está dando la vuelta se va a ver cara a cara con este Calard y lo que Calard va a ver es que el caballero que está luchando en el pozo es Bertelis y pues así de verga mi hermano está ahí peleando qué pedo y pues justo en eso él pierde digamos como la la concentración y Merobeck agarra y se va güey y se baja así al círculo baja al pozo y se acerca a Bertelis güey y ya le dice a Bertelis pues sabes que has demostrado que efectivamente eres todo lo que yo buscaba en mi campeón entonces sabes qué te voy a dar mi sangre y verga el pinche Merobeck se corta la mano güey y pues se la da a tomar a este a Bertelis y pues justo en eso Bertelis bebe la sangre pues empieza así como a convulsionar a la verga y pues ya se levanta güey y cuando se levanta pues él igual también empieza como que emanar esta aura así como que de repente ha cambiado todo su semblante ya no es como tal Bertelis sino que ya es otro ser diferente que hasta Calar lo ve y siente como que cierto miedo cuando está viendo a Bertelis total que pues ya este Calar está ahí como ensimismado viendo a Bertelis todavía no lo termina de procesar y Merobeck se sale de ahí del círculo sale junto con Bertelis y se dirige a un qué será pues hay como un pinche peldaño como un escenario y empieza a hablarle a todos los asistentes de la fiesta le dice no pues bienvenidos sean ya saben que yo estoy dando este banquete para anunciar tanto el regreso bueno pues que Musilón ha regresado a su gloria pero aún mejor vamos a esparcir la gloria de Musilón al resto de Bretonnia ustedes me van a acompañar hoy para hacer lo que hace 500 años dejamos pendiente y pues todos los pinches nobles que están ahí los nobles vampiros y los que quieren ser vampiros pues están ahí extasiados no así a huevo a huevo a huevo dice entonces para nosotros poder realmente continuar con la misión que teníamos hace 500 años pues vamos a necesitar utilizar nuestros poderes dice entonces justo en eso se empieza a abrir así pues como una pinche que será pues como un como un balcón como una ventana ahí en el salón en el lobby donde están queda directamente hacia el cielo y justo en ese momento Morsliff la luna de piedra bruja del universo de fantasy está exactamente arriba del lobby de donde están pues todos los los asistentes y donde está la fiesta y entonces para ese punto Merobeck da la orden dice para nosotros poder comenzar nuestro ritual necesitamos un verdadero sacrificio un sacrificio que sea digno pues de mis lugartenientes de los que fueron mis generales de los que estuvieron conmigo hace 500 años y justo en eso ve manda la orden y llegan los caballeros arrastrando pues ahora sí que imagínate como un diablito como del mercado así donde llevan la mercancía pero amarrada esa madre traen un pinche hombre lobo un hombre lobo gigantesco de metros y medios de altura con unas pinches garras gigantescas que de hecho tiene alas espera ¿quad? ¿aquí tienen alas? ¿cómo? ok dime tú si no es una verdadera criatura digna de un sacrificio de un vampiro y uno con alas pues total que justo están preparando el este el sacrificio pero para esto mientras todo eso lo estaba pasando a Calard Claude y el padre Mortis güey se habían metido por un lado distinto del castillo y habían estado ahí explorando y viendo fantasmas del castillo y viendo a los vampiros haciendo pinches orgías de sangre y habían logrado abrir digamos la puerta de las alcantarillas del castillo para que ahora sí todos los ghouls pudieran entrar al castillo entonces justo cuando va a comenzar el sacrificio de este hombre lobo llega el padre Mortis desde un balcón y le dice a los ghouls pues no mames liberen a nuestro líder liberen al bar wolf ese es el nombre de esa madre no sé quién sea o si es un personaje o algo así es el bar wolf pues güey todos los pinches ghouls empiezan a entrar así en bola pero una cantidad gigantesca de ghouls y empiezan a sediar ahí la sala y empiezan a hacer su desvergue pues los caballeros y los nobles primero los agarran desprevenidos y pues comienzan a masacrarlos pero pues rápidamente se comienzan a a a a reincorporar los caballeros se comienzan a poner en formación y pues inicia la batalla ¿no? entre los caballeros de Merobeck y los ghouls que están asediando ahí el hobby y la el lobby y la fiesta y la fiesta de sangre pero eso pues no interrumpe a Merobeck y Merobeck justamente cuando voltea porque dice pues yo tengo que seguir con el sacrificio mientras la luna esté aquí arriba de nosotros pues se da cuenta que los pinches este ghouls liberaron al bargulf ya le cortaron así las las cosas que lo tenían ahí amarrado y pues güey el bargulf se avienta directamente contra Merobeck y comienzan a pelear el pinche vampiro contra el hombre lobo y se empiezan a dar así una verguiza pero lo que sí sí es visible es que dice a pesar de que el bargulf es muy poderoso y puede ponerse mano a mano contra este Merobeck están parejos digo más bien Merobeck le está ganando poco a poco le está ganando la posición le empieza a dar puñaladas con una daga y pues le empieza a dejar enterradas dagas le empieza así como que o sea en cierta forma ni siquiera está como que esforzándose tanto Merobeck para enfrentarse al bargulf justo cuando está pasando esto pues Bertelis se prepara para ir a apoyar a este Merobeck pero pues lo que se va a encontrar es que le gritan le gritan por su nombre Bertelis voltea a Bertelis y se encuentra cara a cara con este con este calar y pues ya le dicen no mames ¿qué haces aquí? pues güey vine a buscar a quien destruyó el castillo de Garamond dice pues sí fue Merobeck dice ¿y tú cómo vas a estar con Merobeck si destruyó nuestra casa? dice pues no mames no es nuestra casa dice en esa casa yo no me sentía nunca ¿cómo se llama? pues yo no me sentía en mi lugar porque yo sabía que pues no era yo el verdadero hijo del rey yo había llegado después y yo siempre fui visto como el que iba a estar después tú eras el que el que estaba destinado a ser ahí como que quien tomaba el poder pues sí está como que interesante esa revelación ¿no? de que al final del día Bertelis sí envidiaba en cierta forma a calar cuando lo normal bueno lo que siempre nos habían dicho es que era al revés ¿no? calar era el que envidiaba Bertelis dice y por si no fuera poco tú tuviste el descaro de exiliarme dice yo a pesar de que yo estuve contigo en todos los momentos cuando estabas todo chato y no sabías luchar cuando nos fuimos a la guerra contra los pieles verdes que tiraron del caballo cuando luchamos con los hombres bestia durante la durante tu época de locura cuando se murió el castellano y de que tú estabas convertido así como que pues en una decadencia andante yo te estuve cuidando yo te acompañé hasta leonés y por andarte acompañando yo me vi envuelto pues en la batalla contra los nórdicos dice todo eso y me exiliaste dice me quitaste todo me quitaste mi nombre dice ¿cómo va a ser posible que esperes pues que sigamos bien después de que me hiciste eso? pues ya es cuando calar le dice no güey pero pues mames nos ganó la locura los dos ya andábamos pedos este hicimos cosas que no queríamos y pues ya es cuando de verte le dice pues no importa porque o sea al final del día yo ya no me considero ni un garamot ni me considero tu hermano yo ya soy parte del soy el campeón de Merobeck pues le dice de este el pinche calar calar no pues no mames como va a ser el campeón del güey que destruyó el castillo y que mató a nuestros amigos y es cuando este este vertelis le dice pues güey Merobeck no iba solo ese día yo también fui parte yo también maté es más de hecho yo maté personalmente a Montcadas y me divertí mucho haciéndolo y verga y es cuando el pinche calar ya güey entra en modo super saiyajin y saca su espadota güey y le dice pues sabes qué si tú ya no eres mi hermano y tú fuiste el que mató a la poca familia que nos quedaba pues ahora te tengo que matar yo a ti y si especialmente te voy a matar solo porque sé que es necesario matarte para que yo después pueda pelear con Merobeck y pues vengar finalmente a Garamond pues es cuando este vertelis le dice pues órale güey saquese un tiro y verga güey se arma el tío entre Calardi y Vertelis güey por fin finalmente lo que todo el mundo estaba esperando y fíjate ahí está bien interesante porque durante el tiro este Calard dice que en todos los años que él estuvo pues así haciendo su su peregrinaje y todo contra los que peleó dice de todos los caballeros y guerreros humanos con los que llegué a luchar nunca había conocido a alguien que se moviera con la misma gracia con la misma velocidad y con la misma fuerza que Rolus hasta que pues me tocó enfrentarme con Vertelis güey o sea Vertelis habiendo tomado la sangre estaba al nivel de un caballero del Grial güey o sea ya eso está muy está peligroso pero lo que es impresionante aquí es que Calarda aguanta el tiro güey o sea el Vertelis está todo a la ofensiva güey siempre está llevando el ritmo de la batalla pero Calarda aguanta güey Calarda se puede poner le saca así como que los parries este en algún momento también le logra meter como que un cierto madracillo y si hace sangrar a Vertelis entonces pues la pelea no está pareja güey pero Calarda no está indefenso o sea ya nos están dando a entender que Calarda siendo un caballero andante tiene un nivel ya cercano a Reolus todavía no está en ese punto pero ha aprendido ya está muy atrás el caballero que pues conocíamos de los primeros libros pero pues el problema es que pues al final del día Calarda termina siendo un humano y el cansancio empieza a ganarle empieza a ganarle no ayuda que traiga una espada gigantesca y entonces en un momento Vertelis toma la ¿cómo se llama? pues agarro le suelto un madrazo y paz güey le revienta la espada bastarda güey la espada bastarda se parte a la mitad Calarda intenta sacar la espada de Garamont recuerda que él la trae pero pues por el caos digamos que está habiendo porque al mismo tiempo sigue la batalla entre Merobeck y el Bargulf entre los pinches ghouls y los caballeros de Merobeck y entre Calarda y Vertelis por el mismo caos le tiran la espada a alguien así como que lo choca y paz se cae la espada y Calarda intenta ir a recoger la espada pero Vertelis no lo deja Vertelis todo el tiempo está atrás de él acá soltándole pinches espadazos Calarda se tiene que defender como puede con media espada que literalmente es lo que le queda finalmente ya está a punto de ya Calarda dice que los mismos brazos ya no le dan entre el cansancio de cargar la espada bastarda que pues era una pinche espadota y el cansancio de estar resistiendo los golpes de Vertelis dice ya no puede mover los brazos ya no sabe cómo va a defenderse del siguiente golpe que llegue y justo cuando ya se está preparando para recibir el golpe final de Vertelis de entre la multitud aparece Raven cargando dos espadas entonces Raven ahora es el que se va a cuadrar contra este contra Vertelis e igual pues o sea obviamente no está al nivel de Vertelis pero si aguanta dos tres madrazos entonces en un momento este Raven para el golpe de Vertelis con una espada y la otra espada se la avienta Calard y es la espada de Garamond la que había perdido durante la batalla y cuando Calard la agarra la espada se ilumina o sea pues agarra así como que pinche color bien mamón de fuego y mocos le suelta un pinche una puñalada cabronsísima en el pecho a Vertelis y cuando la espada entra en Vertelis literalmente empieza a salir fuego blanco de ella y pues Vertelis dice que empieza como que a chuparse literalmente se empieza a hacer así como viejito de golpe y pues ya pues Calard nada más termina viendo a su hermano convertirse en cenizas literalmente ahí en el piso del castillo no intercambian palabras final no hay así como que una palabra de arrepentimiento simplemente Calard termina pues matando a su hermano casi casi a sangre fría más bien de matar o morir sabía que si no lo mataba él pues su hermano lo iba a matar entonces pues ya ahí es el fin de Vertelis a manos del mismo Calard y mientras todo eso está pasando están pasando dos cosas adicionales la primera es que el padre Mortis está viendo el desmadre desde el balcón y se está riendo y así ah sí a huevo qué chingón qué bueno que se están rifando mis ghouls pero de atrás del padre Mortis aparece Cloth con un palo con clavos literalmente un palo así con pinches clavos y entonces agarra y sí le dice el padre Mortis le dice la neta te rifaste tú nos ayudaste a abrir la puerta ayudaste a meter a los ghouls y dice pues con esto ya se ha expiado tu pecado de que me abandonaste hace 15 años dice pues por lo tanto ya estás bienvenido a la familia entonces el padre Mortis se voltea para seguir viendo la batalla y el pinche Claude agarra y le mete un palazo directamente en la parte de atrás de la cabeza y ahí mismo se entrena la cabeza como sandía y pues wey Claude la reclama y le dice no ames tus 15 años que me tuviste a tu servicio me tuviste como tu pendejo me hiciste hacer cosas que no quería entonces sabes que ya no soy yo siervo de nadie dice yo soy libre yo puedo hacer lo que yo quiera dice yo he estado con yo he sobrevivido a un caballero del Grial he sobrevivido a los hombres bestia he sobrevivido a un invasor de los nórdicos dice nadie me puede a mí decir que hacer nadie absolutamente y pues ya agarra a Claude y se va a la chingada deja ahí todo lo que está pasando al mismo tiempo durante la pelea pues finalmente Merobeck ya le logró superar al Bargulf ya el Bargulf está pues ya extremadamente madreado y finalmente Merobeck mete su mano así que le hace como pinche fatality de Mortal Kombat y saca el corazón del Bargulf literalmente y ahí a la luz de la luna se empieza a beber la sangre que está chorreando del corazón y después de cinco estatuas que estaban ahí atrás de su ese como escenario les empieza a chorrear la sangre a cada una y cada una de las estatuas empieza pues literalmente a cobrar vida y son otros cinco vampiros que dice que son exactamente del mismo tamaño de Merobeck que son pues los que alguna vez fueron sus aliados sus lugartenientes durante la primera guerra en Bretonnia y pues les dice pues ahora perros ya revivieron es momento de terminar lo que lo que interrumpieron hace 500 años es momento de que conquistemos finalmente Bretonnia y nos hagamos de la capital que es este Curón para ese punto pues bueno ya estos güeyes empiezan a revivir ya se están levantando los ghouls que habían estado atacando ahí la fiesta pues ya han sido derrotados la mayoría ya están muertos y los soldados de Merobeck y los nobles empiezan pues a aglutinar en torno al escenario pues donde está Merobeck con sus generales recién revividos y pues todos empiezan a vitorear por Merobeck y Merobeck dice pues es momento de revivir de traer de nuevo a nuestras fuerzas y vamos a marchar por todo Bretonnia los únicos que no están haciendo pues que no están en la fiesta digamos en los vitores son este Calar y este Raven y los dos están bien madreados de haber peleado con Bertelis literalmente les cuesta trabajo pararse tienen heridas que Calar tiene que cargar de hecho a Raven y pues ya le dice Raven que pedo que vas a hacer si te vas a rifar con él y así bien cínico ya Calar dice yo venía aquí con la emoción de la venganza de tener mi venganza pero después cuando maté a Bertelis tuve una visión la dama del lago me habló me mostró que este no debe de ser mi final que yo tengo que ayudar a proteger Bretonnia pues de la guerra que se avecina y entonces le dice este Raven pues entonces vámonos que hacemos aquí y pues ya el pinche de Calard y Raven salen todo el mundo está como que en la pendeja viendo a Merobeck entonces nadie los detiene excepto Merobeck Merobeck si se da cuenta que ahí está Calard y por un momento intercambian miradas pero pues Merobeck nada más se ríe y ya deja que el pobre Calard se vaya y pues literalmente terminan huyendo a pie de Musilón este Calard y Raven a las afueras de Musilón se encuentran a Cloth y pues ya simplemente los tres salen huyendo y tienen que huir porque pues atrás de ellos están viendo que los mismos ghouls de la ciudad ya están entrando así como que en un modo berserk y los cadáveres que estaban también regados por la ciudad empiezan a cobrar vida entonces también están empezando a levantarse los cadáveres que van a pues formar parte del ejército de Merobeck por lo tanto pues ahora Raven Calard y Cloth tienen la misión pues de correr lo más rápido que puedan a dar la advertencia de que Merobeck pues ya se avecina Merobeck está viniendo por la ¿cómo se llama? pues por por todos los demás y con cinco ¿no? sí con cinco pinches vampirotes como si no fuera suficiente a la verga ¿qué opinas? ¿terminamos la historia con el último libro? o ya ¿o es muy corto el último libro? pues yo creo que sí me aventaría como otra hora mínimo no déjalos 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 o sea literalmente terminaste con el chan 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 más chido que puedes que puedes imaginar o sea tenemos un villano que literalmente es como que ah sí cosas de mortales me vale verga yo voy a ser el próximo rey de Bretonnia tiene cinco que sería condes vampiro entonces está súper mamado el güey y o sea ahorita te echaste dos libros entonces no uno y se supone que es el cortito no 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 entonces déjalo déjalo sí porque definitivamente sí le podemos sacar para otro episodio entonces vamos a ver tres ajá no quiere es que sí oye tú me habías dicho este es el culero sí es que te digo la primera vez que lo es que está escrito raro güey porque te digo como pasa todo en muy pocas páginas este hay cosas que se brin que te digo pasan muy rápido como por ejemplo Calardi y Raven pasaron de ser enemigos a ser amigos en menos de tres páginas igual es una putiza ya igual el padre mortis pasó de haberlos secuestrado a pedirles un favor literalmente en menos de una página entonces así como que siento que ahí faltó exposición pero digamos que la historia en sí pues sí está buena el enfrentamiento de Calar con un pinche vampiro y con con su hermano y con su hermano pero si no fuera lo suficiente no sí no y entiendo al hermano full pero me sorprende que en ningún momento es así de uy mataste a nuestra hermana bueno bueno mataste a la vieja o sea ajá a mi vieja pues mató a su morra del calar y mató a su a su primo y mató a su a su tutor pues mames sí se pasó de verga al verte listo híjole tan 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 bien que se veía no sí pero hay que dejarlo aquí y ya lo tenemos para el siguiente ahora sí que tenemos un buen programa de dos horas para esta semana igual como se llama tenemos este episodio bancado también he decidido algo y creo que va a ser para la ventaja de todos si nos vamos a echar los libros de Ravenor pero para su buena noticia va a ser en un episodio porque me he dado cuenta que como que hay muchos libros que como que es como que ay que pasó o sea como que si bien los de Ravenor si de hecho es que están buenos pero hay muchas historias que como que no van a ningún lado entonces es como que no sé me sentí como esa parte de de Eisenhorn donde se van a un planeta minero y hay unos especial inígenes que quien sabe que y como que no se va nada literalmente y es como que ay wey y así lo siento con varias cosas de Ravenor pero así lo vamos a tener y si está bueno o sea y me gusta el personaje de Ravenor no es tanto como como ah Eisenhorn es el chido y Ravenor es el el culo apretado o sea si es pero pues también deben de entenderlo el wey es un tamal o sea también el tamalito el huevo si el tamalito psíquico entonces no no definitivamente no 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 aplica pero bueno entonces eso va a ser por esta vez queda en continuación si to be continue no sirve que si le damos una buena nos lo aventamos más a detalle porque el que sigue si tiene como que un poco más de de más cosillas que hay que hablar y sirve que fácil me ayuda porque es que fíjate que en el último libro si tiene mucho peso el lore de los elfos del bosque si participan mucho y si como que de hecho pasa dentro de una historia que también es de los elfos del bosque entonces si vamos a necesitar asistencia ok ok pero bueno entonces ya saben que nos pueden escuchar en spotify en youtube en ebooks principalmente también estamos en patreon nuestra comunidad está en telegram que ahí pueden pues pedir todo tipo de cosas más que nada platicar ya por fin se acabó las pláticas políticas entonces ya mucho mejor las volvemos a tener en seis años así y ahí pues están poniendo las noticias videos raros todo tipo de cosas y no pregunten por las imágenes de payasitas ustedes simplemente disfruten de hecho ni sé cómo empezó todo eso pero pues ni modo y sí me quedé pensando de que dije güey dentro de seis años va a volver la plática política y dije a ver si el programa pero también dije no güey dentro de seis años tal vez probablemente ya tengamos ya vayamos a hacer el episodio de cicatrices blancas nada más esperen seis añitos y ya le tocará su episodio de legión a cicatrices blancas es que una vez le hicimos un episodio de algo de la herejía de horus y como que fue el tope que tuvimos de las de las de las cicatrices blancas y creo que nos quemamos pero sí falta hacerle un episodio definitivamente mira nada más así para que se den un quemón banda para que no digan que no es cierto estoy viendo aquí la lista de temas que tenemos ahí pendientes pero nada más por agarrar así tres tres randoms tenemos pendiente el capítulo de capitanes de las legiones durante la cruzada ese es uno el segundo capítulo bueno otro pendiente es el del asedio de Fenris y otro pendiente que también nos lo han estado pidiendo mucho el de el paraya nexus entonces hay temas y es eso eso no tenemos no sé güey hay como 20 temas aquí y son los y es la lista hay aquí más mira si 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 como no entonces todavía para rato para si si llegamos a las próximas elecciones presidenciales como no como no pero bueno entonces ya saben donde nos pueden encontrar y pues cualquier duda o cosas por el estilo pues nos pueden mandar mensaje nada más que si quieren un tema como ya ven que está lleno nuestro nuestro tema pues donen desde un dólar en el Patreon y vamos a considerar mucho más su su opinión porque cada vez que de temas nos faltan bastantes así que no se preocupen entonces nos despedimos y pues le voy a hacer como fácil saludos Victoria y que el Conde Oscuro Merobeck los acompañe gracias Merobeck